Hola, muy buenas a todos y todas. Estamos de nuevo en directo una vez más con Alan Wake ya en el vídeo número 2 y en principio el último donde acabaremos el juego que ya sabéis que acabamos el capítulo número 1, 2, 3 y nos quedan los tres últimos capítulos para terminar esta pedazo de joya que cumple 10 años. Y que bueno pues había ganas de traer en el canal. Este suspense, misterio, un poco de thriller psicológico lo vendían en su momento con este escritor que parece ser que lo que ha escrito pues de alguna forma afecta directamente a la realidad. Vamos a seguir dándole, ya sabéis que estamos jugando en difícil y vamos a darle muy duro esta noche también. Hoy en principio es hasta terminar, no sé si serán cuatro horas, no sé si serán cinco, pero bueno lo iremos viendo sobre la marcha y lo que tenga que ser será. Muy buenas, Pepe, David Hernando, King Cuervo, Eldewin, Carlos Conte, Mikey Rocker, Miguel, Marta Gornet, Pepe Towers, Raizestrike, David Hernando otra vez, Jesús Lechaul, Marquitus, Marta, Adrián Romero, Maquiao, Antonio, Chely, S. Jorge Sandy, un saludo muy grande, King Cuervo, Mario Roldán, Luis Spain, Sakura, Alex Gamer, el fallo que ha dado antes de YouTube. Vamos a seguir dándole duro, luego ponemos un poco de las, de los, bueno, de las notas de ayer. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Y vamos a tope. Sí, veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje, alto y claro. Muy bien, ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. Bueno, aquí son 11 horas. Bueno, eso es la media que tarda la gente en el juego. Este pasillo es para los pacientes. La mayoría no está ahora. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Coldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en equipo. ¿Por qué? El Eduardo, Isa, Sebaiki Rocker, bueno, de todos los que os vais a ver. Ya sabéis, manita arriba, compartid el vídeo por vuestras redes y vamos a darle durísimo. Juego, el juego, el juego engancha, el juego engancha. Todo va a cerrar un inventario, eh. Tras mis experiencias contigo, sé que después de uno de tus brotes, tengo que ir al meollo del problema rápidamente. Así que seré directo. Alice está muerta. No. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes. Alice se ahogó y no pudiste afrontarlo. Sufres alucinaciones, delirios paranoides, procesos mentales atípicos, una obsesión con la luz y la oscuridad. Crees que todo gira a tu alrededor, alrededor de tus pensamientos y tus sueños. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan. Están dando el Metroid Prime 3 y el Metroid Prime 3, ¿no? Así que le seguí el juego. Seguro que mentía. Pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo. Todo está en tu mente. Está el Wilfer, Nicolás, Drake, Cyril. Estoy para arriba. Sabemos que eres escéptico por naturaleza. Podemos explicarlo todo por malogia. No me deja. Podemos estrangular ya al doctor. Hay que esperar, hay que esperar. Aparte, nada, se estrangula. Te mola lo de las llaves, que ya ves. No lo pillo, pero ok. A mí también. Nunca me canso de estas vistas. Muy evocadora, ¿no crees? Coldron Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Aris. Allí no había ahora más que olas. Parece que hay una tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. Por aquí, sígueme. Un reloj solar. Alan, todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas... Ah, que iba abriendo cada puerta con su manojo de llaves. Si no es así, ¿a qué lo atribuí? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás... Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Al fin y al cabo, yo soy el que intenta arrancarte del mundo. Tus palabras se repetían en mi cabeza. Pero no puedo lograrlo solo mal. Me clavé las uñas en las palmas para seguir concentrado. Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. Ven, vamos adentro. Por aquí se entra al ala de oficinas. Es solo para personas. Miedo, miedo, miedo. Qué bien doblado que está, tío. Es que aquí está gente que está loca de verdad. Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche. Eso seguro. Por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante con pulso. Sí, te gustaría que desapareciese para no sentir miedo. Pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos. Dale, abrí. Emerson. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Buuuh. Ese es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Sin fallar. Trabaja con videojuegos. Golpe con el codo. Su cosura, por supuesto. Pero sí que conlleva a los pequeños esfuerzos creativos. Son basura, por supuesto, dice. Los métodos terapeuticos. En serio. Uf. Madre mía. Que en tu cuarto hay una máquina de escribir. Has estado escribiendo como parte de la terapia. Ese Javi. Cuando te sientas preparado, deberías continuar. Bienvenidos a la clínica de Caldron Lake. Aquí podemos darle la ayuda especializada que necesite. Sin embargo, debe cumplir estos requisitos. Pide a sus familias y amigos que se concierten citas para visitarlo. Y así no interferirán con su terapia y un periodo de creatividad. Debe respetar las necesidades de privacidad y espacio vital del resto de los pacientes. Especialmente durante sus procesos creativos. No tenga prisa. Nuestros pacientes suelen padecer problemas creativos a largo plazo que no se solucionan en un día. Tómese el tiempo necesario. Tenga en cuenta que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema. La terapia del compromiso y su método asociado. El flujo son más eficaces cuando es usted quien le da forma y los conduce. Si tiene cualquier duda, no duden en hacérnoslo saber. Sí, sí. Todo muy bien. Todo muy correcto. ¡Puntos agudos! ¡Puntos agudos! Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja. Están en un estado avanzado de demanda. Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huella. No es aceptable. Siento tener que dejarse por ahora, Alan. La electricidad ha estado haciendo cosas raras. Será mejor que vaya a ver. Pero volveré. Mientras tanto, cuando quieras, vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte. Escribir de Arabia. ¿Qué tal, Cristian? Es Fer. Juanjo. Son los viejos del comienzo, sí, claro. Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo. ¡Oh! Y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos, pero no se entera. Está demasiado cuerdo. ¡No como nosotros, chaval! ¡Sí! Estar chalado es condición indispensable, muchacho. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Hay que estar loco para poder entender la locura. Es lo más cuerdo que he oído nunca. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Razón no te falta, Tom. Nos gusta, ¿verdad, hermano? Tiene que ver la granja. ¡La granja Anderson! ¡Val, jala! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba. Un cursillo básico. Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden. Tú tienes que encontrar el mensaje. Toma, chaval, es para ti. A mí me daba sarpullido. Pero lo protegí de esos cabrones. Mi mente volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. De los Jevis. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Eh... A mí Left Straits me gusta mucho. No sé si lo acabaré jugando en el canal o no. Me han dado una nota para aquí. Sein podía sentir como los poemas cobraban forma, creando universos. Cuando experimentaba, creía percibir la fuerza que emergía de las teclas de su máquina de escribir. Le llenaba de júbilo, pero también de miedo. De no haber sido por Emil, su joven ayudante, lo habría dejado. Pero él lo persuadió. También tenía mano para las palabras. Vale. Nah, pero esto no es... No, estos serían los del final, supongo. Qué puta pez sale. Intenté aferrarme a Alice. No, no, no lo sé. ¿Qué tal, Ismael? ¿Qué tal, Arturo? Soy una pesadilla y no puedes despertar. No puedes herir a una pesadilla porque los sueños son pura imaginación. Solo están en tu cabeza y desaparecen cuando te despiertas. Y no puedes despertarte porque ahora mando yo y no quiero desaparecer. Mi pesadilla es que los de la editorial quieren contribuir para poder decir que han contribuido. Y así acabamos metiendo galas porque piensan que las galas son divertidas. Pero no iba a ser sobre galas. Y ahora es sobre galas y cuando es en cámara lenta lo llaman tiempo de gala. Porque las estadísticas que enviaron los de marketing decían que el tiempo de gala es el atractivo que nos hacía falta para tener éxito en el segmento de población objetivo. Y no bromeaban. Hablaban como los asesinos en serie, con gestos aéreos y sonriendo. Mi pesadilla es que los guionistas quieren que todos, desde los personajes hasta las tostadoras, hablen, hablen y hablen sin parar y expresen sus sentimientos. Así que no se callan. Y los guionistas tampoco porque también tienen sentimientos. Y tengo que escucharles porque no me tienen miedo. Y todo el mundo debería callarse. Es buenísimo el holaje, ¿eh? Callarse, callarse. Pero ya no tengo pesadillas porque les doy demasiado miedo. Tomo dos pastillas cada mañana y una con cada comida y otras cuatro al ir a la cama. Y eso me convierte en la pesadilla más sostenible de todas. Madre mía. Madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía. 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 eso había un generador y una luz de obra en el balcón y un terrible error creo que no estoy más cerca de salvar a alice me ha estado mintiendo usándome para conseguir la historia que quiere y la historia se hará realidad tengo que tener en mente una lengua 2 no es que normal mike el generador no estaba en marcha no había llave harman quería que escribiese sabía que no podría pero pensé que debería seguirle el juego era lo único que podía hacer con birch vigilándome como un halcón el fulgor del fútbol con me hacía daño a los ojos las manos comenzaron a temblarme sin control la américa americana en el rocambio quédate aquí voy a ver qué pasa tú sigue con lo tuyo la están liando los roqueros la están liando a saco me encendía que era aquel caos pero podía ser mi única oportunidad de huir de allí en donde ha sacado un puto martillo ¡Madre mía! Estoy mirándole en hallapilas o algo ¡Vamos de gira, Revival! ¡Venga! Se lo quito Se perseo Drey, ¿qué tal? Oscar, Leonardo Muy buenas a todos los compañeros ¿Pues se han notificado YouTube para todo esto? No había sido una caricia El vegestorio le había dado bien Aunque si era una de las compinches de Jarman Se lo tenía merecido Podía conseguir desinclair la llave del ala de oficinas ¿Pues se han notificado YouTube? ¿Por qué he tenido que cambiar la hora manualmente? Porque cuando he programado el directo A las 10 de la noche Me apuesto que se ponía a las 12 De la noche Y 53 minutos ¿Puedo llegar al despacho de Jarman? Se había llevado todas las páginas del manuscrito Las había guardado allí ¿La voz de Abruz del God of War? No lo sé ¿Solo puedo abrir esa puerta o puedo abrir todas? Creo que solo esa, pero estoy probando American Neymar también lo subirás No lo sé Depende de cuántos seamos hoy Les apetece realmente más Señora Wade ¿Podré contar menos problemas de Alan? Vi una con el nombre de Alice Por un momento me quedé sin respiración Está furioso todo el rato Se está volviendo violento Sí ¿Quieres decidir contigo? No Conmigo no No Jamás A veces Casi desearía que Alan me diera un puñetazo Al menos eso le obligaría a tener una conversación Pero no Él, Alan apenas duerme Y su trabajo, bueno No está escribiendo nada Se sienta ahí durante horas Y se frustra cada vez más Ya no puedo hablar con él Señora Wade ¿Qué le diría a su marido Si supiera que la escucha? No sé Quiero decirle Que cuando te miro Ya no eres tú Sino un desconocido Que se te parece Que me mira con tus ojos Y ni siquiera me cae bien Y que todo se está yendo al carajo ¿Y esto no se lo dice a nadie? No No Lo he intentado pero No me escucha Está demasiado entrascado en sus problemas Siempre habla de otra cosa Tengo mucho miedo de perderlo Y ya apenas hablamos Ya no se abre a mí Me tiene oscuras Me siento muy sola Incluso cuando está en casa Por favor, ayude Estoy desesperada Bueno Si puede traerlo hasta aquí Haré todo lo que esté en mi mano Esto es toda la trama de la mujer Lo tendré en cuenta Sin duda Cuando oí su voz Y lo que decía Me sentí feliz Enfermo y culpable Al mismo tiempo Lo peor fue Que reconocía las palabras Su llamada Había sido un corte de esto Tan solo una grabación A mí cuanto un break No me desagrada Pero no me parece ninguna maravilla Madre mía Epic lo regaló Estas son todas las páginas Que tenía encima Y más Alan, por favor Estás volviendo a caer Miénteme otra vez Y te pego un tiro en la cara Tenía que intentarlo Venga, güey, hombre Vamos a trabajar juntos Para arreglar esto No te haces idea Carmen, cállate Barry, sal de aquí Luego te alcanzo Consigue un coche Se están hinchando los cojones Escúchame Estás cometiendo un error No lo ves Juntos Podemos crear algo Simplemente maravilloso Con tu habilidad Y mi Oh O Se ha morido Se ha morido Sonríe todo el hijo de puta al menos no lo ha matado es verdad que aquí había que huir no me acordaba de esto había que ir por el camino de la luz necesitaba luz para acabar con las estanterías poseídas punto de control al lanzador ah vale lo tengo que dejar y bajar rápido pensaba que tenía que destruirlo todo pero no no sé por qué pensaba que tenía que destruirlo yo lo terminé de lanzamiento y apenas me acuerdo también me acuerdo de muchas cosas pero no de todo que bien todo no que alegría que alboroto mira que hago tenemos que usar la de esta madre mía dale oh han dale oh han ¡Por Dios! ¡No se que tiene que romper ahora! ¡Vamos por esto! ¡No creo que tiene que romper! ¿Cómo vas, loco? Pues acabo de morir. ¡Ya! No sé cómo destruirla. ¡Adiós! 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 ¡Mira la casa, Al! ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Vamos de prisa! ¡Puedo ir a esos caos! ¡Vamos de prisa! A ver, depende, eh. Pueden ser cuatro horas, a cinco días. Como estamos jugando en difícil, no sé cuánto me va a durar. No lo sé. Ten cuidado. ¡Guidatoros! ¡Van a por ti! No, pero tío, por favor Qué asco La casa tiene mala pinta Larguémonos de aquí Ah, qué cabrones Me especially escuchan las venganas Es verdad Y haciendo el mongórico Hostia, muchas gracias, Carlos De verdad, por esos 4,50 Qué grande macho Se agradece un montonazo, de verdad Muchas gracias, Carlos De verdad Muchas gracias, Carlos ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Todo el mundo! ¡Le daremos los pasos a la mañana! ¡Y así estarás tranquilo y relajado todo el día! ¡A las tres pastillas de la noche! ¡Y dormirás como un bebé! ¡Me busca! ¡A por sí! ¡Así no hay problemas! ¡Y no tenemos que lastigar a nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos son los hermosos! ¡Es opacable de la pena! ¡A la vez! ¡¡¡sin! ¡¡¡sabiotera y adiós! ¡¡¡sabiotera y adiós! ¡¡¡fuey, adiós! ¡¡¡huey! ¡¡¡fuey, la chica! ¡¡¡no, pa' que me puso! ¡¡¡fuey, que le dije a tu! ¡¡¡fuey, te quiere decir que no es posible que tú quede ser la chica! ¡¡¡tubi, por tu, ti, ¡as le dije que te vas a dejar el olvido! ¡¡¡sabiotera y por tu, capitulo! ¡¡¡tubi, que te quede ya que te podes tener como, que cuando te querías que te quede ser tu madre! Es una poeta y la caja de todo. ¡Esperación! ¡En un lugar por bien! Sin embargo, dejaron el rollo de ruido... ¡Esta stram! ¡Gracias! ¡Esperación! ¡Esperación! ¡Tengo que estaría conmigo! ¡No lo deди.. empieza a complicar la cosa es tu cumple roberto felicidades ostias que putada hay en confinamiento bueno ya no tanto no imagino felicidades tío roberto felicitar todo el mundo roberto que es el puto amo creo que te hayas auto regalado muchas cosas dentro de lo posible y si todavía no que lo hagas aqui se liaba creo que era debido y si me en gala sabes no 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 Eder, Sergio de Mid... Os dije al loco y a ti que celebré mi cumpleaños con el confinamiento y casi es cierto del todo. Pues sí, porque al fin y al cabo seguimos todavía. Y seguiremos. ¡Ese Drake, tío! Acabo de verlo, me van a matar. Había punto de control. ¡Ese Drake, tío! Muchas gracias por esos pavazos ahí que me he distraído y he muerto. Pero no te preocupes. Se agradece un montonazo, tío, el apoyo, de verdad. Prefiero que lo leas tú, va. Muchas gracias, de verdad, Drake, tío. Que no te sepa más la muerte. Ha sido también culpa mía, ¿eh? Me lo puedo decir, porque tú no te preocupes! No te preocupes. Como si te preocupas, ¿qué es lo que haces? No te preocupes. Vivo de nadie en tu lugar. ¡No! 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 Sigue en un movimiento, aunque tu no puede perder nada! ¡No! ¡No! No sé qué juego es ahora mismo. Green Project me suena a, no sé, chino. Ah, me dices, es que es chino. Y yo, ah, pues eso me sonaba. Perdón. Ah, bueno, mira, alguna bengala siempre está bien. Estos amigos te han regalado un calendario. Joder. Y me mola mucho, en serio, el calendario. O lo dices porque, bueno, ya que te han regalado algo, está bien, ¿no? A mí si me regalaran un calendario diría, hostia, qué elemento más útil en el 2020. Gracias. Pero no sé qué haría con un calendario. No he usado un calendario en mi vida, Julio. No sé qué haría. Gracias, Al chat. Aquí tiene pinta de combate. ahora en un calendario de humor está para PC Jorge y es baratísimo por un euro y algo barry es el puto amo, pero aquí me cago en barry ¡Deprisa, barry! ¡Hostia! ¡Una moneda, dice el hijo de puta! ¡No! ¡Aquí! ¡Ah! ¡He encontrado la llave! ¡Oh, barry! También está un euro y medio en Steam Mucho mejor que en Epic Games O a 0,50 en GOG Mucho mejor que en la 2 De los Anderson y basta Sabía que ibas a decir algo así ¿Sabes qué? Me debes una bien grande, amigo Cuando acabe todo esto Si salimos de una pieza Se acabó la oscuridad Y me da igual lo que digan los demás Me vas a regalar una cama de rayos uva Y voy a vivir dentro ¿Cómo, Irene? ¿A qué te refieres? No sé qué te refieres ahora mismo Un saludo a Christian Silvia Y un saludo a ti también Ya lo creo, Al ¡Estás como una cabra! ¡Eres desde luego el más loco que...! Puede que sea inevitable Cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas Pido ayuda Esto está pasando, barry Alice Nunca la tuvieron Está atrapada en las tinieblas del fondo del lago Pero no está muerta Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, barry Al... No, escúchame Puedo traerla de vuelta La encontraré Este lugar tiene algo especial El lago influye de alguna manera En las obras de arte que se crean aquí Hace que se vuelvan ciertas Pero hay truco La presencia oscura, sea lo que sea Lo retuerce todo para sus propios fines Por eso está pasando todo Está usando mi manuscrito Para hacerse con el control Al, te creo Ya le pasó antes a Thomas Seine Y también a los Anderson Te creo Estés loco o no Sé que no deliras Están pasando cosas de lo más raro Está claro Estoy de tu parte Estoy contigo Los Anderson lo sabían Pero estaban demasiado confundidos Por todas las drogas Que les habían dado Pero lo escribieron Dejaron un mensaje En algún lugar de su granja Tenemos que encontrarlo ¡Cuidado! Venga Es, no es el remake Es el juego normal Nunca ha salido un remake de esto Y no, actualmente No he hecho nada con el Discord Prometo mirármelo Prometo mirármelo ¡Qué bien estoy la droga! Había perdido mi pistola En el accidente Maravilloso Y no había rastro de Barry ¡Barry! ¡Barry! ¡Oh, tío! ¡Estás bien! ¡Dios! Me alegro de volver a oír tu voz Estaba intentando salir del coche Pero el suelo cedió Tío Menuda caída No te preocupes Tu silueta de cartón Está bien Eso da igual ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos Y no tengo ni un rasguño Pero no vas a poder bajar Esto es casi vertical ¡Al! ¡Algo se mueve aquí abajo! Barry, es un poseído ¡Usa una bengala! ¡Uh! ¡Sí! Barry, ¿estás bien? Estoy perfectamente, Al Estoy genial Nunca te las habías visto Con alguien de Nueva York ¿Eh? ¡Hostia, José Gallego, tío! ¡Muchísimas gracias por esas 3,19! ¡Qué grande, macho! Buenas noches Esto de parte de mi hija Celia ¡Vale! ¡Hostia, qué grande, tío! Muchas gracias, José Y de mi hija Celia también, por supuesto ¡Me adelantaré y limpiaré la zona! ¡Tú ven cuando puedas! ¡Descuida! ¡Esta operación es cosa mía! Y ahora es Rambo Y ahora es Rambo La cosa acabaría en desastre Si no alcanzaba a Barry Me ha gestido muy bien el juego, la verdad Pero bueno, también son 10 años No son 20 ni 25, ¿sabes? Como otros juegos Madre mía, vuelvo a tener No tengo ni una linterna ahora mismo ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Hasta ver la parte! ¡Puedo! ¡Gracias! ¡Nos deizes que tienen un gran guión! ¡Gracias! ¡¿No puedo escucharlo?! ¡Espérate! ¡Se ha evitado! ¡Se ha evitado! ¡Achí! ¡Espérate! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Estoy de la izquierda! ¡Espérate! ¿¡Poqué es que no lo haría que hacer? ¡Irra! ¡Oh! Las sombras rectaban. Necesitaban una luz para destruirlas y poder pasar. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me han dado cuenta de dónde se supone que la paranoia se salió, porque él es escritor de novelas de terror ni misterio, rollo Stephen King, básicamente. Un día, se le va la olla. ¡Y bueno! Lo último que escribe, ocurre en la realidad. En el sitio este en el que se encuentra ¿Por qué? Pues no sé ¿Por qué no? Podría percibir un movimiento en el bosque Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso Pero no había opción Fin kit Y así se lo hemos contado ¿Juera algún día de triple munición? Pero eso significa que además es un espacio Pero es complicado Pero es un espacio Estamos de acuerdo De acuerdo Si pasa No, no hay problema No, no hay problema Si no, soy yo No hay problema ¡No hay problema! No hay problema ¡Rosso! ¿No tiene? Percibir movimiento en el bosque Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso Pero no había opción La cosa está en que no recuerda haber escrito esa novela, exactamente Entonces es todo un proceso que vas encontrando Todas las páginas que he escrito Que van hilando un poco todo lo que es la trama Y la historia ¿No hay suerte? No, no hay suerte Otra vez, tío Claro, en difícil no da tiempo, tío En difícil no da tiempo En difícil no da Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso Pero no había opción Es que claro, no tengo armas, no puedo matarlos No tengo una vengala, con lo cual tampoco puedo... Coño, ¿y esta ha sido de gratis ahora? ¡Para! Madre mía Madre mía Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía Supuse que sería Barry Lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar Muchas gracias que hemos llegado a esas 300 personas que estáis ahí He estado un poco flojo, pero veo que os vais animando Vale, linterna de alta resistencia y pilas Es que no me dan armas, tío Estamos en Estados Unidos, donde hasta un niño tiene armas Está exagerado, ¿no? Pero podría tenerlas Y no encontramos armas, tío Muy mal, muy mal Una vez que le necesitamos El coche iba a la cabaña que había más adelante No estaba lejos Si era Barry, vería que había pasado ¿Qué tal, José Pablo? El coche puede pasar Un punto de control Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados Para mostrarte cómo va la historia Ya había visto destellos de esa luz antes, en mi sueño Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino Era fácil encontrar las trampas En Steam está tirado de precio Tiradísimo de precio Un euro y medio El Epic Store, un euro treinta Alguien había dejado caer un arma Así podría luchar e intentar llegar a la granja Y en G1G creo que eran sesenta céntimos Una cosa así Así que ni te lo pienses, tío Si lo que ves es mola Yo ni lo dudaba, lo digo de verdad No sé, no, no es tan importante La gente para que brillen tienes que iluminarlas Así que si las iluminar no brillan No, 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 no ¡Ostia! ¡No! ¡Dani! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡No! ¡Por favor! ¡Lo siento! La puerta principal cerrada. Yo tan tranquilo plorando, ¿no? ¡No! 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 Te conozco. Tú estabas en el calabozo. Fui... A la granja de nuevo. A por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo en falta. Estando entre los bloqueros. ¡Está el arquee! Pero no he pedido aani, mi amigo. Algo le pasa. No... Es el... Es... Es... Como la secuela mala de una peli muy buena. La secuela mala de una peli muy buena. Que el mejor amigo del prota... De repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta mierda? Por nosotros. Bueno, tenemos una pistola. Esto siempre es bueno. Se pierde otra puerta. La noche se levanta. He barajado todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia... Este rincón de pingüis. La historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde un principio. Será libre e invencible. Ha usado a Alice para llegar hasta mí. Me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a cambiarlo todo. Tengo que escapar. Me he escrito a mí mismo en mi historia. Ahora soy el protagonista. Un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice. Aquí te van dando detalles. Es María Merced de lo que ocurre en el relato, como cualquier otro personaje. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, huidas por los pelos, momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Sein me ayude. Haré que suceda. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Cualquier cosa que dimos con un descanso! ¡Hasta la próxima! ¡Está bien la próxima! Tratado un descanso en scope de las pruebas de un descanso. ¡Trans Weber! ¡Nos animales de Gra peeling no habitan estasciones! Un saludo no a Javi, se me ayudo, bueno, puedo ir por aquí. La granja estaba lejos, necesitaba un coche para llegar deprisa. Esta es una vuelta, la diferencia. La única testa que estaba bien es que la une la luz. No, no, si no, si no. Entonces se ha dormido. Si, hay una abuela japonesa de 90 años que entra en la montaña. ¿Por qué puedo ir allá arriba? Si puedo coger más suministros mejor que mejor ¿Dónde va a parar? Vale, dos granadas más, municiendo revólver y pilas. ¡Muchas pilas! Voy a coger el Jeep y voy a subir primero ahí arriba. ¿Cuánto tal de lo que haces en el juego hasta que se ve en directo? ¿Por qué puedo ir allá arriba? ¿Por qué puedo ir allá arriba? ¿Por qué puedo ir allá arriba? Bueno, como seguro que todos habréis notado, la tormenta que todos percibíamos ya está aquí. Los muchachos del servicio meteorológico dicen que durará hasta la mañana, como Bob. Y al respecto, os leeré de nuevo la alerta de personas desaparecidas. El departamento del Jeep busca a una mujer blanca de 30 años, rubia, delgada y de ojos pequeños. Puede que se perdiera en el bosque y es posible que resultara herida en un accidente. Si la veis, llevadla a una casa llamada la Shell. No es día, pero está a raíz de pez. Así que, si oís a alguien más... No podía fallar. ¡No! 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 ¿Te apetece traer a Blue Dragon? Eh, sí, más adelante lo traeré. Ese hay que tener margen de tiempo, porque es... ¡Dura lo suyo! Sigue traiendo la descripción de la mujer de Wei, claro. Que se supone que la están buscando. ¡No! 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 ¡No sé si te vas a tomar! ¡No! ¡Qué mal, ble! ¡Gracias! Soy un malote atropellando gente. Diria cómo luego me van a perseguir. Usa de auf Entschl castle no es un juego cooles. El de Daís la molaba. Un día en cooperativo, me gustaría traerlo. El de Daís la 1 en cooperativo estaba muy chulo. Solo no me molaba tanto. ¡Gracias! Bueno, hay que saltar por ahí. ¿Es un enemigo? No, me lo he imaginado, no. Sí. Me lo he imaginado. Bueno, han quedado saltarán seguro. Eso no lo dudéis. ¿Puedo entrar en el molino? No. ¿Quieres que sacan algún Uncharted para Play 5? No es que lo creas, estoy segurísimo. Me parecería muy raro que no aprovechen el tirón que tiene a sacar un Uncharted para mínimo sacar uno por generación. Es muy raro. Yo creo que sí. Obviamente ya no es tan fácil hacer un juego como antes. Ahí no te pueden hacer un Uncharted como en la Play 3, porque es imposible. Que eso se la sacaron muy fuertemente, los de Naughty Dog, para poder hacer tres Uncharted y un Tracto Fast. Me parece de locos. Pero... Pero sí que te da perfectamente... Para... mínimo un Uncharted es hacerte. Mínimo. Verdad. En... Mínimo. Mínimo. Primero. El último 4 es el último, pero... Sony no es tonta. Sony ha cambiado mucho de directivos y tal, y va ahora más por lo que le llama rentable y le da más dinero. ¡Hostia! Esta parte era una fumada. Esta parte era muy jodida, ¿eh? Dying Light es la puta ósea. El mejor juego de mundo abierto de zombies que existe. ¡Halp! ¡Corre! ¡Nos atacan! ¡Son demasiados! ¡Maldita sea! Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro. ¡Calla y dispara! ¡Alp! ¡Tienes que luchar! ¡Puedo encender más fogos artificiales desde aquí para ayudarte! ¡Hey, Alp! ¿Has visto que tengo un montón de munición y de cosas? ¡Está lleno de promisiones! ¡Alp! ¡Aguanta! ¡Encederé las luces del escenario! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ataaaan! ¡Barriebúiler al rescate! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ataaaan! ¡Barriebúiler al rescate! ¡Aaah! ¡Barriebúiler al rescate! ¡Bueno! ¡Barriebúiler al rescate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Por qué me haces esto? ¡No! ¡Hazlo por barril! ¡Venga, venga, venga! ¡Hale! ¡No me necesito ni el equipo! ¡Esta es la forma de morir que siempre había querido! ¡Esta es la forma de morir que siempre había querido! ¡Sí! ¡Este es el momento de la felicidad de nuestra vida! ¡Intentan matarnos! ¿El mejor momento de mi vida? ¿En serio? ¡Centro de la sangre! ¡Dispúntalo, maldita! ¡No! ¡Esta es la forma de morir que siempre había querido! ¡No! ¡No! ¡Esta es la forma de morir! Que puta fumada, tío. Acá está, aguantamos. Y vamos bien cargados. ¡Ah! ¡Ha sido alucinante! Bright Falls, capital del rock and roll. ¡Venga, son likes arriba! ¿Traes algún Batman? No lo sé. Quizás. Nunca digas nunca. ¡Eh, Al! ¡La granja es por aquí! Vale, eso de tanto como un paseo. A ver, que el juego ya me lo sé. Estrella. Fácil no es. Tu silueta de cartón no tiene un rasguño. Está donde la dejé. Volveré a por ella cuando el sitio sea seguro. Sí. Esa ha sido mi principal preocupación. Totalmente. Hay que sacar esto de en medio. No pude avanzar más antes de que me emboscaran. Fácil no es. Fácil no es porque sabía que tenía que hacer, dónde tirarlo. Y la mejor estrategia de cuando ya lo jugué. Porque me costó varios intentos la primera vez que lo jugué. No es fácil. Y aún así que así me matan. ¡Oh, Zaki ha conseguido arreglar su Xbox! Que parecía que le había dado fallo. ¡Ay! Está mirando el chat. ¿Alguien quiere sacar el Mafia Trilogy comprando el 2 y el 3 por 60 euros? El 1 te lo dan gratis. Hombre, no te dan nada gratis. O sea, si tú compras el Mafia 2 y el 3, el 1 no te lo están dando gratis. Jajaja. Vártelo de siempre. Si lo compras en Xbox te va a salir a 20 euros o menos. A mí me interesa el Mafia 1 y 2. Pero si de verdad van a hacer un remake del 2 también. Pero si no solo me interesa el 1. No hago nada porque necesito que sea Barry, mi mejor amigo, quien lleve las riendas. Pero da igual porque está para eso. Me deja dispararte. Veo ver lo que hiciste allí. Sí. No estuvo nada mal. ¿Quieres que haga mi imitación de Barry Wheeler? ¿No? Ya sabía yo. ¡Pollo! ¡Mira eso, Al! Parece que toda su vida giraba en torno a este... ¡Ah! ¡No se se levanta! ¡Tío! ¡Cuánto recuerdo! ¡Ey! ¿Te acuerdas de cuando te conseguí el trabajo? ¡El primero de verdad con el que empezaste! ¡Oh! ¡Este es uno de tus episodios! ¡¡En la noche, señor! ¡Este es, te! ¡Este es que todo lo estamos mirando! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡En la noche, señor! ¡Este es! ¡Es de otro! Oh, vaya. ¿Quién es? ¿No lo conoce? ¿Es usted nuevo? Es el tipo que nos está soñando. Bueno, no solo a nosotros. Ha soñado todo. Todo esto. Pero, espere, no. Soy yo el que sueña. Estoy dormido. ¿No es... no es mi sueño? Oh, claro. Seguro. No se líe, amigo. Usted es otro sueño. Yo lo soy. Usted lo es. Y el tipo raro del traje de buceo también. Y la chica de las sonrisas y los rayos de sol definitivamente lo es. Pero yo estoy convencido de que estoy soñando. Puede que usted sea un sueño confuso. ¿Qué soy? ¿Un loquero? Yo solo sigo a los tipos listos. Y dicen que el tipo que sueña es ese. El de ahí. No sé qué significa eso. Que tenemos que hacerle feliz. Sin errores. Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público. Que no le persigan monstruos y le hagan correr como un loco sin poder moverse del sitio. Nada de eso. ¿Y si se ha despierto el papado en su nombre? Estas películas. Sí. Exactamente. Tenemos que esperar hasta que quiera hacer otra cosa. Todo tranquilo y agradable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está pasando algo? Sí. ¿De qué habla? ¿Qué? ¿No oye eso? ¡Oh, por Dios! ¡Eso es un despertador! ¿Has conseguido algo? ¡Oh! ¡Tengo mujeres e hijos que no se despierten! ¡Y así murieron todos porque no eran más que sueños de alguien! ¡Eso es un despertador! ¡Oh, por Dios, por Dios! ¡Es que tengo de todo! ¡No me deja coger casi nada! ¡Ah! ¡Ah! No hay lógica. Son como si fueran cuentos de miedo. Todos somos un sueño de otra persona. En verdad no somos reales. No somos reales. No somos reales. No somos reales. El barco vikingo era impresionante. Parecía un ariete. Drake debería ir a 60 porque en Wii U iba a 60. Si en Wii no va a 60, apagámonos. Maldaría. Casi me matan. Ostias, por querer arricarme y casi me matan. No se me matan. Dado a dotar las cosechas, es muy duro. Creo que podemos pasar por aquí Y se ha morido Él solo con un cable eléctrico además Bien dicho ¡No! No sé si me ha dado punto de control Aún así no debería haber podido cargarme Había una vengada y ha pasado por encima de la vengada No debería poder Bien dicho No debería haber podido cargarme Madre mía la aliada Madre mía la aliada ¿Tú qué vas a ver si veneras a la bruja como yo? ¿Cuánto piensas que saldrá yo tres? ¿No sufrir de insomnio? Eh, sí y no Depende de lo que consiga ese insomnio ¿Duermo poco? Sí ¿Sufrir de insomnio? No insomnio como tal Sino que duermo poco ¿Por qué? Porque necesito dormir poco ¿Por qué? Porque sí Sin más No hay un porqué Toda mi vida he ido a dormir poco Esto hace que mis horarios a veces sean raros Muy raros Porque yo con unas cinco horas máximo de sueño Vaya Parece que esos vegestorios tenían todo un estudio ¿Sabes qué, Al? Si salimos de esta Quiero ser su representante Y si llego a dormir seis Me encuentro mal Literalmente Me encuentro mal Buena suerte, colega La puerta estaba atrancada por fuera Tenía que buscar otra salida Por lo cual, mi problema es que a veces Tú dices Hostia, esta es hora de irse a dormir Realmente Bueno A lo mejor No estás cansado Porque tu cuerpo no está cansado Pero Aunque Tu cuerpo no Tu mente Más bien no está cansada Y no te duermes Y decir No, pero eso Y salías a correr todos los días Bueno, ya lo hacía Y no dormía igual Es la mente la que no descanso ¿Estás bien, Al? Estoy bien Estate atento, ¿vale? Entonces, a lo mejor Yo me acuesto a las seis de la mañana Y a las diez estoy en pie O diez y media O muy tarde Por ejemplo Como muy tarde a las once Por poner un ejemplo Y eso lo he hecho toda la vida Por eso podía hacer lo que hacía De Hacer directo hasta las cuatro de la mañana Y a las siete de la mañana Levantarme y venir a trabajar Llegar a mi casa a las nueve de la noche Y otra vez A las diez de la noche Ponerme en directo Y así en bucle Como nuestros oyentes ya sabrán Yo suelo trabajar toda la noche Pero no soy el único Los ayudantes de la sheriff Mulligan y Thornton Han reservado unos minutos De su apretada agenda Para venir al estudio Muchachos Estáis muy ocupados Últimamente Es casi la fiesta del venado ¿No? Seguro que eso os viene ocupado Eh, muy ocupados En realidad, Pat Hemos entrado muy atareados Con otras cosas Cosas sobre una investigación En curso Así que no podemos contar nada Perdón No iba a decir nada Solo quería decir Ya sabes que tenemos Que no tengo sueño Es que no tengo sueño No es que diga Joder, estoy hecho mierda Necesito dormir algo No, es que no tengo sueño Cuando me hace falta dormir Me duermo Pero si no me hace falta dormir Pues aunque lo intente No me duermo ni de coña Pero ni de coña Podía haber La que debía de ser La casa de los Anderson Al otro lado del campo No me preocupaba Fiarme de las incoherencias De dos desechos quemados De geriátrico Tenían lo que necesitaba ¿Tomas mucho café? No Según me da A veces sí Pero por el sabor No me hace nada Pero igual que las pastillas Para dormir no funcionan Ninguna Ninguna Absolutamente ninguna Las he probado todas Y no me dan sueño Pueden atontar un poco Y tal Pero no me duelen Por lo mejor si te metes 50 pastillas Sí Venga 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 No me quita el sueño Ni me da sueño Me gusta el sabor Sin más Vaya paliza Me ha dado Tanto Zaki le pasa lo mismo Zaki ahí donde lo veis Yo creo que lo he visto Por aquí Duerme menos que yo Duerme dos horas De broma Dos horas y media No duerme más No duerme혀 No duerme menos que yo No duerme ESP somebody Y no duerme address T pug ¡Suscríbete al canal! 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 No me acuerdo qué pasaba en esta parte No me acuerdo No sé qué viene ahora Esperemos Bueno, drogas muy duras Bueno, con la mierda que se han bebido, normal Con la mierda que se han bebido Han acabado en Salen Hill O sea, está durmiendo y se ha separado de su cuerpo Bueno, aquí nos explican Esto si recordáis es el momento en el que ocurre todo ¡Ayúdame! Cuando Alice desapareció Tenía una oportunidad de ver qué ocurre Recorré mi sorpresa al ver la cabaña sin cruces Alice jamás las habría apagado ¿A qué hora me acuesto? Depende Hay veces para 4 de la mañana Hay veces que a las 6 Hay veces que a las 7 ¿Qué me levanto? Pues hay veces que a las 8 de la mañana Hay veces que a las 10 Hay veces que a las 11 Recordé que creí haberla visto bajo el agua Hundiéndose en el oscuro lago Mi último recuerdo de aquella noche Fue cuando me tiré al agua tras ella Lo siguiente que recuerdo Fue que desperté en el coche accidentado Y encontré las primeras páginas del manuscrito No podía encontrarla en aquella oscuridad Debí de pensar que se había ahogado ¡Alice! Jager tenía a Alice Así que me tenía a mí ¡Alice! Fui presa fácil Mire la cabaña ¿Hay alguien en la ventana? ¿Alice? Tal vez no se ahogó después de todo Tal vez esté dentro ¡Alice! ¡Sí! Después de volver a este brebaje Acabo en la droga Y acabo... La presencia de la cultura me había tocado Había clavado sus uñas en mi mente Y me había usado como a un títere Tiene que estar en alguna parte Tal vez arriba en el estudio ¡Alice! Sí, allí está Ya puede pedir disculpas ¡Alice! Se reirán de todo este asunto Y podrán... ¡Alice! No está aquí Fue usted un idiota al pensar No está muerta Se ahogó No, no, no Es culpa suya que su mujer haya vuelto Culpa suya Ella solo quería ayudarlo a escribir ¡Usted la ha matado! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, shhh! Aún hay esperanzas Coldron Lake es un lugar especial Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas No os preocupéis que no irá bien Ya veréis Ella quería que escribiese Le diré qué hacer Le comieron la olla Puede escribir su regreso La historia se hará realidad Y todo volverá a estar bien Ella tenía Alice Y el manuscrito era el rescate que debía pagar Mira lo contigo Mira lo que tengo aquí Mira, mira, mira Sí Escribiré Lo resolveré Me cae La extraeré de vuelta ¿Estás echando ya el papel? ¡Hasta! No Yo lo escribí Al fin lo recordaba todo Escribí en la oscuridad durante días Casi una semana El manuscrito casi completo De una novela titulada Departure Jagger era mi editora Y me susurraba al oído Asegurándose de que el argumento La hiciera más Y más poderosa Creía que estaba salvando a Alice A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza Una parte de mí permaneció Lo bastante consciente Como para escribir mi propia huida Y llevar la luz a la cabaña Antes de que pudiera terminar Interrumpiendo la historia de terror Antes de escribir un final En el que las tinieblas Lo consumían todo y a todos Sein era débil Y estaba muy lejos Pero yo le había incluido en la historia Y su luz había bastado Para liberarme Ahora no está aquí Yo sí porque así estaba escrito He traído la luz para liberarte Debes darte prisa Sabrá que estoy aquí Volverá pronto Es una paranoia Hace mucho tiempo Le robó la piel a mi bárbara Parece tan vieja Me desperté confuso y aturdido Con la mente consumida Por las tinieblas y el miedo Lo único que podía hacer Era huir ¿Cómo te estudiar las manos Y coger el mando? No me estudiar las manos La semana en la cabaña Estaba pasando factura Perdía la conciencia A toda velocidad Seguro que aquello Tuvo un coste terrible Para Sein Y lo sumió aún más En la cima En la que ahora moraba Había logrado debilitar A la presencia oscura Esa noche Estuve a salvo Jugarán los DLCs Si hay suficiente apoyo Mañana subimos Los dos DLCs Que es el del escritor Y había otro más Eso es James Joyce Es tu culpa Y vas a pagar Quiero ver esos likes Allá arriba Anteriormente en Alan Wake Influido por la presencia oscura Escribí una historia de terror Que se hace realidad Jager fue mi editora Para asegurarse De que el relato Lo resolveré Ya está, no me queda más cura Más poderosa Una parte de mí Fue lo bastante consciente Como para escribir Mi huida Podemos crear algo Simplemente maravilloso El daño influye De alguna manera En las obras de arte Que se crean aquí Hace que se vuelvan ciertas Mi madre me dio Un interruptor viejo ¿El chasqueado? Alice está en una oscura prisión Debo encontrar a Cynthia Weaver Para acabar esto Es tu culpa Y vas a pagar por ello Se espera una asistencia Récord de los condados Limitrofes Naturalmente esperamos Batir el récord De la fiesta del alce Celebrada el año pasado En la vecina Water Damas y caballeros A veces me han preguntado Que tiene de especial La fiesta del venado Y creo que puedo resumirlo En dos palabras Amistad y comunidad Nos espera una gran fiesta Pero intentad reservaros Para mañana Y no os echéis A perder esta noche ¿Vale? Y ahí en la peor pisaría Lo tengo Alguien vendrá por ello Cuando llegue el momento Lo dijo Thomas Lo escribió La clave es asegurarse Mi deber es mantenerlo a salvo Bajo Él es Siempre lo puedo Hay que hablar de comidas inimitables Muchas veces me dicen envidia Pues soy yo A la gente del FBI Se las había llevado Me parece Me parece como si la lengua Se hubiera cagado En mi boca Espera Estamos en la cárcel Esto está chungo Es un buen resumen Ahí vamos a ver el tema del manuscrito Sein podía sentir Como los poemas Cobraban forma Creando universos Cuando experimentaba Creía percibir La fuerza que emergía De las teclas De su máquina De escribir Le llenaba de júbilo Pero también de miedo De no haber sido Por Emil Su joven ayudante Lo habría dejado Pero él lo persuadió También tenía mano Para las palabras Harman siguió hablando Enseñándole a Barry Con orgullo Cada detalle del lugar Hablaba y hablaba De sus trofeos de caza Barry estaba impresionado Pero había ido A verlo por negocios Elevó la voz E interrumpió el monólogo Eh, Harman ¿Dónde está Al? Harman paró En mitad de la frase Molesto por la interrupción ¿Qué tal, Antonio? Hizo un gesto Al hombre corpulento Que esperaba sus órdenes Este sonrió Y dejó caer Una mano fornida Sobre el hombro de Barry Y así lo han cerrado Harman vio con sus prismáticos La caída de Alan Wake Cuando el escritor Se hundió en el lago Ordenó a Jack Que llevase el barco hasta allí El lugar era fácil De reconocer en la oscuridad Aún con las luces del barco La bengala seguía ardiendo A pesar de estar flotando En el agua Jack subió el volumen De la radio Cuando el motor Empezó a petardear La música era dura Ruidosa Un sonido Que los hermanos Anderson Abrían Aunque Harman Decidió ignorarla Wake ya estaba Al alcance de su mano Había de comer una pizza Oh yeah Isa Tú sí que sabes Harman sabía Que no era un creador No tenía ambiciones Al respecto Y no quería Ni mucho menos Acabar como el resto De los artistas Con los que había trabajado Dañado de formas Difícilmente descriptibles O aún peor Para él era suficiente Mantener el control creativo Y establecer directrices Ser el productor Eso era lo que necesitaba La mayoría de aquella gente En realidad Que duda cabe Los sujetos apropiados No abundaban Observó la parafernalia Vikinga repartida Por la zona Rodeaba un objeto central Que parecía desubicado Un escenario dotado De un impresionante Sistema de sonido Y toda clase de adornos Incluso un dragón Hacía falta estar loco Para construir algo así En un campo lejano Cuando el cielo Se desgarró Con un boom Ensordecedor Y empezó a tronar La música Todo cobró sentido Debería hacer una serie Del juego Bueno Como no acabo De funcionar 100% Esto no creo Lo que pasa Con haber sobrevivido A la caída Se había separado De Al Y no había forma fácil De volver a subir Se dijo que estaría bien En ese lúgubre bosque De noche Solo tenía que esperar A que Al encontrase La forma de bajar Se dio la vuelta Cuando oyó Las fuertes pisadas Y la vio moverse La sombra Con forma humana Se abalanzó Sobre él Desde los arbustos Con el hacha en alto Barry gritó Y levantó la mano El mundo explotó Mott sabía que Wake Era más inteligente que él Tenía más dinero Una mujer guapa Lo tenía todo Y Harmon había dicho Que Wake era importante Eso hacía de él Alguien mejor que Mott Pero Mott llevaba ahora Las rimas Había esperado que Wake Llorara y se arrastrara Pero parecía dispuesto A pelear Esto es mola ¿no? O no es mola Que lo pongamos Como si no tuviera su esposa Aquel pensamiento Lo hizo estremecer Básicamente es como Un resumen del capítulo Que acabamos de jugar Pero desde otro punto de vista ¿Verdad? Y con pequeños detalles Que no habíamos visto Si nos mola No lo pongo más Harmon no estaba contento Mott podía verlo en sus ojos Bajo la vista Lo había estropeado todo Lo sabía La vergüenza del fracaso Era dura de encajar No había esperado Que Wake le pidiese más tiempo Le gritó dos días Un plazo menor Del que le había pedido Wake Para dejarle claro Quién mandaba Pero eso no formaba Parte del plan de Harmon Harmon corría por el pasillo No le agradaba la idea De dejar a Wake Ahora que era ciertamente Propenso a la terapia Pero aquella no era Una tormenta común Wake había estado escribiendo Y había despertado algo En las profundidades del lago Y ahora iba a por él Harmon por supuesto Se había preparado Para una situación así Los imbéciles De los hermanos Mantendrían distraído A Wake Mientras él lo comprobaba Todo por si acaso No son muchas Harmon observó como Wake Iba cediendo Era un hombre testarudo No había duda Aun tendido en la cama Casi le rompió la nariz A Harmon por segunda vez Con un poco de tiempo Podría acabar con él Encauzarlo por el buen camino Era con toda seguridad El sujeto más prometedor Que había tenido Desde Tom En realidad Que duerma bien Alan Le susurró sonriente Yo cuidaré de usted Respiró con fuerza Para aclararse la nariz Tragó la sangre Sin apenas sentirla Ay mira Estoy viendo Twitter un momento Y hay un montón de gente Creyéndose lo de Instagaming Que ha puesto el platform Para PC La gente está Muy mal El hombre estaba durmiendo Nightingale sintió Una punzada de envidia Por el estado de Wake Pero había trabajo que hacer Puso la pistola En la frente del novelista Y a punto estuvo De convertirse en asesino La mano le temblaba Su garganta estaba tensa Apretando los dientes Intentó accionar el gatillo No tenía el valor Wake se agitó Tendría que conformarse Con detenerlo Que ojo El Horizon Zero Dawn Ya os dije que lo traeré ¿Eh? Cuando se acercaba Mientras los hermanos Anderson Se alejaban vacilantes De la clínica Junto al resto de los papeles La verdad está ahí fuera Sabían que esta vez No volverían La oscuridad que los rodeaba Hervía con horrores Pero Thor y Odin No tenían miedo Sus ojos brillaban Con aspecto Ah me salta copyright Por eso Conocían todas las sendas secretas Tenían sangre en las manos Ya habían luchado antes Contra esas sombras La presencia oscura Había seguido la coreografía Descrita en el manuscrito Haciéndose cada vez más fuerte Moviéndose como un vendaval Sembrando la destrucción A su paso Con todo Seguía atada Al devenir de la historia Encadenada al lugar Del que había salido Cuando la trama Llegase a su fin Sería al fin libre Instagaming es una tienda De venta de claves De PC Consolas y demás O sea pues quedaron Unos pocos eh Joder Es 1976 La locura reina En la granja de los Anderson Horizon aquí Contra toda lógica El ingrediente más embriagador De su licor casero Es el agua sin filtrar De Coldron Lake Los Anderson Se sienten dioses Agua sin filtrar La receta es Agua sin filtrar Los gritos de Alice Resonaron en la noche Me vi corriendo Hacia la cabaña Con la linterna en la mano Seguía a mi yo del pasado Era como un observador Extracorpóreo Un viajero en el tiempo En un sueño de embriaguez Y locura Era el comienzo La noche en que Alice Había desaparecido El misterio de los acontecimientos De la semana perdida Estaba a punto de desvelarse Al detener el coche En la granja de los Anderson Walter se tranquilizó Tenía el olvido Al alcance de la mano Los hermanos No echarían en falta Una jarra de licor casero O dos En el manicomio Entonces vio al hombre En el Porsche Y lo reconoció Arrancó y aceleró Sabiendo que era inútil Descubrió que estaba llorando Cuando las lágrimas No le dejaron ver la carretera Harman nunca había estado Tan nervioso Como la semana después De que Mott perdiese De vista a los Wake Su coche estaba aparcado En el camino Que una vez llevó A Diversile Harman pensó En la cabaña De Thomas Sein En las profundidades Del lago Era cuestión de tiempo El que Wake Se sentara a escribir Había que encontrarlos Y rápido Al oír por la emisora De la policía Que la sheriff Víctor Lo había recogido Se subió al coche Y se dirigió Al pueblo Va, quedan tres ¿Es de cuál, Adrián? Él sabe qué podría ocurrir Tendría que encontrar La forma de meterle En cintura Y rápido El oficial Mulligan Dejó de atender A la cháchara de Thornton No pensaba Que los escritores Fuesen gente útil Y ese gran dispositivo Para atrapar a uno Solo le parecía absurdo Sobre todo Si le impedía Disfrutar de su café Ni siquiera estaba claro Qué había hecho ese hombre Aparte de huir del camping Mulligan sabía Que no estaba solo La sheriff estaba perdiendo La paciencia con el federal Cuando los oficiales Se llevaron a Wake Y a Wheeler a rastras El agente Nightingale Examinó los papeles Que llevaba Estaban incompletos Era un conjunto De páginas sueltas Pero había suficiente Vio su nombre Junto al de otras personas Le temblaban las manos De emoción Al fin una prueba Había tenido razón Desde el principio Eso ya jugamos normal Nunca volveré A beber He de hablar con Weaver Es la que sale en la canción La señora de la luz ¿Qué? ¿La chalada? Lo que tú digas Pero ahora estamos Encerrados aquí No nos van a... Se ha interrogado a Wake Tenía que hacer algo antes Sheriff Y le diré que ha sido Una lectura interesante Bueno Ya es nuestro Raymond Chandler Todo está aquí Todas las pruebas Incluidas pruebas de conspiración Para asesinar a un agente federal No va a librarse de esta ¿Me oye? Brett Easton Ellis ¿Eh? Agente Nightingale Quiero hablar con su superior Bueno Todos queremos algo Seri Yo quería mi... Mire, lo siento Pero no va a ser posible Agente Nightingale Insisto ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Dale, cerco, Philip, tío! Muy buenas Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora Es un truco Eso es evidente Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake Le voy a confiar esto Bromea Agente Nightingale Su opinión tendría más importancia Si estuviera sobrio Y yo creyese que ha venido Para un asunto oficial Oh, vuelva Vuelva a su celda, Stephen King Si quiere salir de aquí Será por encima de mí Un momento Esto lo ha perdido ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! No le sirve de nada conocer la historia Tiene su foto del culo Es la única forma de luchar contra esto En mi despacho Sus cosas están allí Sígame ¡Ay, tío! Sin luz somos como patos de feria Tranquilo Puedo activar la electricidad de emergencia Déjame ir a por mis cosas Que nos matan Aquí están sus cosas, White ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz Se les puede herir Solo bajo la luz Debo encontrar a Cynthia Weaver Ella podrá ayudarme Luz Correcto Cynthia vive en la antigua central eléctrica Puedo llevarlo en un momento Con el helicóptero de rescate Vamos Volvamos con su amigo Lo ponen porque afecta todo lo que le dice Sin hacer preguntas Necesito que se quede aquí ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero Pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto Y no puedo estar en dos sitios a la vez Necesito su ayuda Bueno Vale Aquí tiene una lista de gente y sus nombres No, no habrá Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parque La noche se levanta ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer La noche se levanta ¿Cómo la serie de la tele? ¿Entendido? Ey, aquí está el tío de la radio Main ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre Ey, ¿esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro La electricidad de emergencia funciona Hay que alertar a esta gente Por si no volvemos ¿Puedo estar en América en Neymar también? Es bastante malo Sí, en cuanto esté listo el helicóptero Gracias, Willer Le debo a una Vale Vamos, Wake Por la parte de atrás Lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta Debemos ir al otro lado por la azotea Voy yo Cuando cruce abriré la puerta Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para la época que es Está muy bien Pero claro, eso hizo Que en la consola original En equipo 360 Al juego Irá hasta un paché O sea, no iba a 720 Iba a menos O sea, ni siquiera Era el estándar antiguo ¿Sabes? Todo por culpa del motor de luces Claro, se venía de la hostia Pero Pero claro Subo La Yo Abajo El Deja Est info ... La Mucho La El La 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 Lo La No, 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 no. A lo mejor me hubiese hecho falta, eh, pero no sé. ¡Asco a la lona de interar! Sí, claro. ¿Quién me mató? Eh, sheriff. La clave La Noche Se Levanta, ¿a qué viene? Es una broma. Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño. Aunque nunca tanto como ahora. Tiene que puentear la caza de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! ¿Es que no se ha caído el conflicto de la nube? ¿Esperece o no? ¿Qué tiene que ser? ¿Has venido a las 10.000 naves de Shenu? ¿Esperece? ¿Esperece? para nada del misterio entonces como no lo sabemos pues yo tampoco lo sé y y y y y y y y ¡Siga disparando! ¡Siga disparando! ¡Siga disparando! ¡El tierra de nubicibre! ¡Gracias! ¡No puede. ¡Ah! ¡Mierda! 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 Tengo la Play 3 y quiero renomarla ya Me espero la 5 y me pido la 4 Pírate la 4 sin pensártelo dos veces Yo ni me lo pensaba Me pillaba la 4 del tirón Y si en algún momento quieres cambiarte a la Play 5 Pues al menos Ya habrás disfrutado un buen tiempo de la Play 4 Te he pensado de esta forma Has tenido Play 3 todo este tiempo Vete de comprarte una Play 4 Cómprate la Play 4 Ahora que no vale nada Sus juegos no valen nada Y tendrás una consola con una infinidad de juegazos Que no vas a tener ni tiempo para jugarlo a todos Por poquísimo dinero En cambio si te compras una Play 5 Y te dejas un pastizal en la Play 5 Y luego un pastizal por cada juego Pues lógicamente vas a jugar mucho menos De lo que jugarías en la Play 4 Ya habrá tiempo de comprarse la Play 5 Cuando no valga casi nada Y la tengas tiradísima de precio No te merece la pena No, no voy a traer la saga de Wayland Ni voy a traer Wayland 3 Esto es lo de siempre ¿Para qué te vas a esperar? ¿Te vas a tirar 5 meses sin consola? Para luego gastarte el triple de dinero Pues por 3 veces menos dinero Tienes una consola 5 meses antes Con un montón de putos juegazos Tiradísimos de precio Pero así es una realidad Y ya está Voy a necesitar que me explique un par de cosas Por ejemplo ¿Qué coño le ha pasado a Rose? Ha quedado hecha una pena Lo mismo que creo que me pasó a mí Al llegar aquí ¿Cuánto crees que costarán las nuevas consolas y cuánto rebajarán las antiguas? No lo sé y no lo sé Yo creo que las nuevas Alrededor de 500 euros 50 euros arriba 50 euros abajo Y las viejas No sé cuánto más bajarán Y los neoyorquinos son mal educados Aún me parece que se defiende bien Tiene derecho a permanecer en su... ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Much! ¡Much! 20 euros ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Elo! Depende por lo que tengas exclusivas. Los juegos que salen para PC cuentan como exclusivos. Tengo la llave. Cúbrame, Wayne. ¡Una emboscada! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Que se llama! ¡No he entendido nada! Bueno, ok ¡Una emboscada! ¿Qué diferencias hay entre equipos ese y la X? ¿Qué diferencias hay entre la Play 2 y la Play 3? ¿Qué diferencias hay entre la Play 2 y la Play 3? ¡Ah! 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 Ory es muy diferente Muy diferente la verdad es que no es comparable con with All Night Las monos cierran con el asalto. ¡Vuelva! ¡Vamos, Wake! ¡Vale, alguien ha bañado esta cazada! Intente hacer un apaño mientras busco las llaves. Hoy ya me he electrocutado una vez. ¿Y si yo busco las llaves y usted se ha chicharra para variar? ¡Gele! Vale, estarán en la oficina del administrador al otro lado del edificio, junto a la entrada principal. Es que la diferencia es muy alta, tío. Las llaves no están arriba, Wake. Solo voy a echar un vistazo. La noche se levanta. La noche se levanta. Una necesidad tan vital que forma parte de nuestro ser. Y sin embargo, un hombre parece rendirse de rodillas en un instante. En la noche se levanta. La noche se levanta. ¿Para el pobre Maia, que es su nombre marcado? No es una buena noche. Ha sido elegido para llevar una vida servida a saber responderme a una frase. Pero antes, hay que realizar una pequeña intervención. ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Sí! Creo que estás listo para todo esto. Será mejor que no te resistas, tío. Tenemos que sacárselo como sea. ¿Qué? ¡No entiendo nada! ¿Qué, qué, qué ha hecho? Solo quería un trabajo en el sector de los servicios. ¡Oh! ¡Ya lo creo! ¡Que vas a servir! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ya estás viendo todo! Está justo entre la autoestima y los traumas de la infancia. ¿Qué me estáis haciendo? ¡Diga de moverte! ¡Ya lo tengo! ¡Créeme, chaval! ¡Este libre albedrío tuyo solo da problemas! Hice muy raro, tío. Buenas noches, Juan. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Nada que deba preocuparte, Manny! ¡Ah! ¡No sé qué debo hacer! ¡Ya te lo diremos todos nosotros! ¡No te preocupes! ¡No entiendo nada, tío! ¡Nacida de la furia y la violencia para placer y comodidad de hombres despiadados y maliciosos! ¡Cosas más raras de la vida! ¡Cuanto la noche se ha pasado! ¡Pues tío, Marquitos, tío! ¡Muchas gracias por esos dos pavazos! ¡Qué grande que eres, macho! ¡Te agradeces muchísimo, de verdad! ¡Espero que ese capítulo la noche se levanta más raro que hemos visto todos! ¡No tiene puto sentido, nada! ¡Vale, tanta bengala! ¡Merece la pena! ¡Yo decía bengala también! ¡Mereció la pena ir a venir! ¡Ostia, Juanjo! ¡Muchas gracias por esos dos brazos! ¡A ti también! ¡Qué grandes, tíos! ¡Muchas gracias, Juanjo! ¡De verdad! Era un mensaje de Barry. Se estaba preocupando en la comisaría. Quería que nos apresurásemos. No siempre una fuente más grande es mejor, ¿eh? Y más si dices que te costó igual de barata que una de 850, a lo mejor te salió igual de barata por un motivo. Es porque no cumplió unos estándares. Y eso te ha pasado factura. Desconfía de la fuente barata. Desconfía mucho. Porque sale caro. Bueno, barata es entre comillas. Porque tú dirás, no, pero a mí me costó un pastón. Bueno, una fuente de 1250 debería costarte un pastón, de verdad. Y cuando hablo de un pastón es que seguramente una fuente de 1250, que sea de la calidad que tú dices, debería costar alrededor de 250-300 euros. Vale, sheriff. Tengo las llaves. El equivalente. Lo que pasa es que tampoco nos hace falta. Porque yo con una 2080 Ti voy con unos 750. Y me sobra. O sea, ningún PC usa tanto hoy en día. Yo tengo un monstruo de ordenador. Con una fuente 750, da. Con una fuente 750, muy buena. ¡Morre! Ha conseguido entrar, Wade. Estará bien. El escaparate está bloqueado. Vamos, Wade, rodeémoslo. Lo veremos en la parte de atrás. Habrá que salvarle luego. La que estamos liando para coger un helicóptero. 1250, ni siquiera es para SLI. Tendrías que ponerte tres gráficas para utilizar el rendimiento de eso. Ya no dos. ¡Sospechosos en movimiento! No sin sentido. ¡Vuelva! ¡Vuelva, hola! ¡Está disparando! ¡Vuelva! ¡Eso es Dr. Mephisto! ¡Qué grande que eres también! Muchas gracias por esos 50 pesos mexicanos, tío. Este juego me lo prestó un amigo con T equalت 360. Y no lo he puesto. ¿Qué dices? Ya tardas en ponerlo, tío. Me encanta saltar ¿Qué tal el Kimbo? ¿Tiene las llaves de la librería? Ventajas de ser la sheriff Una chica tiene que moverse Están aprovechando bien su presencia, Wade He oído que están vendiendo Un montón de sus libros de Alex Casey Ahora no es que sea un gran admirador De mi propia obra Gracias, Francisco No veo a Barry Puto Barry que se mueve un montón Ah, vale Por aquí La feria Arriba la puta puerta Lo dije que la arreglara Ya viene Arriba la puerta Arriba la puerta Arriba la puerta Descansemos un poco Los ácidos grasos Omega-3 Son buenos para el corazón Nos han sido grasos Omega-3 Son buenos para el corazón Cuidado, se ha puesto en que hierro Hostia, que me ha matado un combo De un combo Vas a jugar al DLC 2.12 Pues quedan 24 likes Y 11 minutos Para que juguemos al DLC Mañana o no Una cifra muy fácil de conseguir Teniendo en cuenta Que seguimos siendo 400 personas Pero que no depende de mí Depende si la gente lo quiere ver O no Ya tendré unas palabritas Sobre esta cerradura Con el pastor Le dije que la arreglara Ya viene Los ácidos grasos Omega-3 Son buenos para el corazón S Rudar Disparando Disparando S Venga ya, tío, le estás apuntando con la puta mierda esta. Ese es nerd. Está apuntando ahora la linterna, tío, y me ha pegado aún así el combo entero. Joder, macho. Puta vida. Hay algunas zonas jodidillas. Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el Pastor Hopper. Lo dije que la arreglara. Ya viene. Un besito. Descansemos un poco. Los ácidos grasos omega-3 son cuentos para el corazón. ¡Vamos! 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 ¿Qué pesada con usted que no para de moverse, tío? Vale, ya está. Vámonos, Wake. Vale, ya está. Vale, ya está. Ya, gracias, que hemos llegado a esos 400 al final. Pues mañana tenemos el DLC. Vaya... Los del... Eso es lo que queréis, eso tendréis. ¿Por qué? Bueno, es la tradición. ¿Crees que al futuro veremos Kingdom Hearts 4? No creo que como Kind of War 4, pero si que tendremos nueva trilogía, nueva algo. Si, no creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. No creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. Me gustó Final Fantasy Remake, de momento más que el original. Lo digo en los propios vídeos. De momento. Si lo será o no en el futuro, dependerá de las próximas entregas, lógicamente. ¡Hazlo ya! ¡Irduo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de consanguering! ¡Vamos! No! ¡Vamos! Buenas, camellia. Rune. Oh, puto Barry. No me acordaba, tío. Con las luces de Navidad y todo. ¡Protección, tío! ¡Como el ajo contra los vampiros! ¡Vampiros! Hay que cruzar el aparcamiento y subir la colina hasta el helicóptero. Os recuerdo, como dicen por ahí, de que este fin de semana, el sábado en concreto, el sábado, no habrá directo en YouTube. Y habrá un maratón por Twitch del Final Fantasy VII original. ¿Sabéis? Un 12 horas ampliables hasta 24, como hemos hecho otras veces. Siempre llegamos a 24. Bueno, quedamos en 21 o 22. Bueno, esta vez espero cuadrarlo mejor y que la idea es empezarlo y acabarlo entero. Con el mod gráfico, porque será en PC. Para que los fondos prenderizados se vean como si fueran HD de verdad. Y alguna cosilla más. Un maratón de 24 horas de vicio. No es el primero que hacemos por Twitch. Esperemos que no sea el último. Y obviamente me podréis putear, porque en Twitch se ganan unos puntos. Y luego estos puntos los podréis canquear para putear. Ojo, que también podréis putear entre vosotros. Es decir, ¿cómo podréis putear entre nosotros? Pues, podréis gastar puntos. Para que la gente no pueda hablar durante X minutos. Como baneos temporales para que no puedan lanzar putadas o ayudas. Porque se podrán lanzar tanto ayudas como putadas. A mí. Entonces habrá una opción para silenciar gente. Y que no puedan ni ayudar ni hacer putadas. Muchísimas gracias. No hay problema. Tengo... Tengo ahí... Bastantes cosas pensadas. Que puede dar para muchos juegos. El Mugh No me voy a hacer esto. ¡Ahora, por favor! ¡Soy para un saludo! ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí que lo es... el kwebot. ¡Genergiero! ¡Ah! ¡No te preocupes! El helicóptero está más adelante. Necesitaré un momento para despegar. ¡No tardéis mucho! ¡Quiero salir de aquí! ¿No puede retransmitirlo también por Youtube? ¡No! ¡Ah, bien! Pongo una bengala y se la salta. ¡Prepárenlo! ¡Los contendré! ¡Moguri, al margen de que no son zorradas! Porque hay contratos de por medio de que no puedes hacer dos cosas a la vez en el mismo sitio. Como vas encima de malas formas, te vas al rincón de pensar 5 minutos. Y la próxima vez te pienso en la gilipollez que acabas de decir. Que seas habitual del canal no significa que pueda faltarme tres petos. Así que a la próxima te vas fuera. No puedes hacer un directo en Youtube y Twitch. Si no quieres que te chapa en el canal. Los dos. El canal. Los dos. ¡Vamos! 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 Lanzándome todas las comprobaciones que fueron. Siga luchando Wade, casi estamos listos para despegar. Es que te dan tantas herramientas que no hace falta. ¡Ese es todo, tío! O sea, gracias, en serio, macho. Por eso ese pagazo. Me agradece un montón, tío, tolos, de verdad. Si no fuera por las dos yo no podría hacer lo que hace. Wade, será mejor que acabe con todo esto. Lléveme a ver a Weaver, sheriff. Te la estás jugando con la loca del pueblo, Al. Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar. Lo que ha dicho es una falta de respeto como un piano. ¿Qué tal, Nico Rapper? Muy buena. Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wade. Supongo que en Nueva York están acostumbrados a este tipo de situaciones. Sí, esa ciudad es un campo de... Tenía tanta munición acumulada que no me ha chocado a los padres. ...y Alex Casey pegando tiros los fines de semana. Hasta hace dos días solo había disparado un arma en un campo de tiro. Mi padre trabajaba de policía allí. Me contaba historias increíbles. ¿Como esto? No, no. Cosas malas pero normales. Como en sus libros, Wade. Yo solía burlarme diciéndole que era como a Alex Casey. ¿Ha leído mis libros? Pues claro. Es bastante bueno como escritor. Quizás abuse un poco de las metáforas. Nadie me había dicho eso antes. Vamos a salir en la central eléctrica. ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí, río arriba, es la presa. No puedo aterrizar aquí. Aterrizaré en la carretera al otro lado del río. ¡Lléveme allí, sheriff! Y esto lo explicaremos mejor en el propio directo. ¡Aquí no te puedo hacer un ejemplo! ¡¿Que os vio a la puerta?! ¡No, no! ¡¿Ah! ¿Es que no puedes escapar? ¡Eso es el Kimbo! ¡Muy agradecí a ti también por ese eurazo! ¡Que grande, macho! ¡Se agradece muchísimo! ¡De verdad, Dragoyo! ¡Ves! ¡Me lo han quitado todo! ¡Por eso me da igual! ¡Vamos a ganarlo! ¡Nos guardamos en la central! ¡Este juego tiene la manía de quitarte! ¡Me han quitado todo! ¡Me han quitado todo! ¡Pero eso es lo que me han quitado! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡No me han quitado el maldito! ¡No! 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 A ver, ¿qué pasa? Ah, que no entendéis lo que es putear. Putear es joder. Bueno, tampoco se explica bien, ¿no? Depende de la zona. Putear es que podáis trolearme, básicamente, en directo. Hacer que tenga que llevar X equipo, hacer que tenga que llevar X materias, hacer que no pueda robar, hacer que no pueda curarme. Este tipo de cosas. Tenía que encargarme de la cadena para abrir la puerta. A lo mejor con un disparo. Ah, bueno, no era lo que yo pensaba, pero sí. ¡Ah! 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 ¡Ese es Nico Rapper, tío! ¡Qué grande tú también, macho! Muchas gracias por esos 5,50 Muchas gracias, tío, de verdad Agradezco el mensaje que... Si no me matan Vamos aquí en munición, en finita Bueno, también bien Yo te lo digo, que aquí que salga de Toshima Da tiempo a Dragon Age Origins No, porque sale muchas cosas más también Pero Dragon Age algún día hay que subirlo también Un día hay que subirlo ¿Será el DLC también? Sí, mañana Mañana lo subiremos Vale, aquí hay bastantes cosillas ahora mismo, escopeta, munición de escopeta, unas cuantas bengalas que siempre vienen bien. Joder, me están dando demasiadas cosas. Primero me lo quitan todo y ahora me empiezan a dar a saco. Esto no tiene sentido. Pero bueno, te lo quitan sobretodo para quitarte bengalas y bombas y mierdas que te han dado antes. ¿Qué quieres pasar este juego sin morir? Es jodido, eh, Adrián. Es jodido el juego. Pasártelo sin morir, se puede, lógicamente. Es complicadillo. Es muy fácil, morir. Está pasando lo que al Daimer. Conocimiento. ¡Dios, por qué! ¡Dios, por qué! ¡Vamos! ¡Dios, por qué! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero, pero de dónde salen! Ahí están infinitos, tío. Yo van malgastando. A ver, aparecen siempre, ¿vale? No dejan tranquilos. Jejejejeje. Nada. La central brillaba en la noche. Estaba cerca, pero tenía que descubrir cómo llegar. ¿Que el último se ha roto? ¿Qué es lo que se ha roto? ¿Qué ha roto? No sé qué es lo que se ha roto. No se ha roto en la noche. ¿Pero qué ha roto? No se ha roto. ¿Qué? No hay nada. 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 Un poco de munición, que nunca viene mal. Venga, hombre. Coño, quería esquivar. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Que te he dado con la linterna! ¡Cabrones! Pero ya con que juego sea tipo sandbox me ha dado más la atención, cuando lo vi por primera vez no me convenció mucho el primer trailer, pero con último gameplay de la semana ¿Lo pudimos ver mejor Ghost of Tsushima? Sí, está mucho mejor ahora. Es que lo que habíamos visto hasta ahora no era nada. No habíamos visto jugabilidad de Ghost of Tsushima realmente, que era lo que yo me quejaba siempre. Ahora que lo hemos visto, pues a mí me convence. Y ahora que lo hemos visto, mucha gente no le convence porque se esperaban... Bueno, yo me esperaba un Dark Souls o algo así por el estilo. Mucha gente también se lo esperaba. Y a lo mejor se ha sentido bastante decepcionado, ¿no? No, 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 no... No, no me entusiasme el juego. No es un juego que no me voy a subir nunca al canal. Bueno, nunca digas nunca, como siempre digo, pero... Nunca digas nunca, ¿vale? Lo has dicho dos veces. ¿Qué pasa? ¡Es una buena idea que no te gustó! ¡Suprisa! ¿Son los juegos de la abuela? ¡Así que no te gustan los juegos en plan Assassin's Creed! Es una escapié. ¡No le gustan los juegos en plan Assassin's Creed! ¡No te gustan los juegos en plan Assassin's Creed! ¿O no? ¡No! ¡Pum! ¡Esto puede estar bien! Espero que lo expliquen un poco más antes de que salga. Pero si no, bueno, de momento lo poco que he visto me convence, con lo cual, bien. ¡Descansa el Kimbo, tío! ¡Aquí! ¡Después de verlo! ¡Sí, no! ¡No! 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 ¡Más pájaros! ¡Más pájaros! Estos dilemas filosóficos son necesariamente abstractos, pero los hay que encuentran pruebas fehacientes que explican estos dilemas. En la noche se levanta. Hoy presentamos una falta de creatividad. Uy, perdón. ¿Qué le han mandado a tu herramienta? ¿Qué querías enseñarme? ¡Lidia! ¡Gracias a Dios que has venido! Pasa, está en el sótano. ¡Oh, Marta! ¡Oh, es increíble! ¿Verdad que sí? Lo he encontrado aquí esta mañana. Es como si no estuviera ahí, pero... ¡Oh! ¡No puedo mirarlo fijamente! ¡Moderador debe estar en la sombra! ¡Oh, Marta! ¡Oh, Marta! ¡Oh, Marta! ¿Cómo ha entrado? ¡Oh! Bueno, intento trabajar. ¿He puesto usted eso ahí? Más o menos. Para ser preciso, he puesto todo aquí menos eso. ¿De verdad? ¿Pero, y qué es? Ah, estoy tentado de llamarlo agujero, pero en realidad es una ausencia. Una profunda falta de realidad. ¿En el sótano de Marta? Sí. Y no lo estaba haciendo nada mal. Se me ocurrió crear dos ancianas y poner algo realmente extraño en el sótano. Empecé bien, pero ahora estoy totalmente bloqueado. No sé en qué pensaba. Bueno, es sólo un sótano, no más de corriente. Es súper extraño esto, tío. ¿Entonces por qué ha llamado a su amiga? Bueno, no lo sé. ¿Y no puede ignorarlo? Oh, no, no podría. Sería una incoherencia del argumento. Puede que ya sea así. Podría dar un traste con el trabajo. Oh, vale. Escuchen, señoras. No quiero ser descontés, pero no sé dónde me llevará todo esto. Y ustedes no ayudan. Deberían ser... Harry Potter, tenemos los mismos espectadores que siempre, ¿eh? Y que tampoco... Tampoco te rayes. Si crees, no tengo. Tal vez debería dejarlo así. O resultaría esto. A ver si te piensas que estos espectadores se han conseguido de golpe. O sea, la comunidad se ha ido construyendo con el tiempo. Supongo que se las muevo y por eso no lo sabes. Una sutil línea separa lo estúpido de lo sublime. La noche se levanta. La noche se levanta. Qué capítulo más absurdo, tío. Casi igual que el anterior. No he notado ninguna subida de visitas yo con el confinamiento. Ninguna. Lo mismo de siempre. Quizás la primera semana... Lo cubriremos. Con todo el tema también del Resident Evil y Final Fantasy VII. Pero más allá de ahí, cero absoluto. Ir por como. Lo mismo de siempre, somos. Algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Coño. Algo nuevo. 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 Coño ¿A que coño vas? He tirado la Wix y a decir que si mira como me muevo con el helicóptero No Pero el tío Si, si siempre hay alguien Gente nueva entra siempre O con o sin confinamiento Es normal No Strike 2 Los pájaros se han vuelto No podemos quedarnos aquí Entra, claro Ahora es Qué fácil Langüito ya, ¿no? No 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 Bueno, depende, Nico Mowry me ha faltado el respeto muy hardcore Ni siquiera se ha disculpado Y me sigue troleando, con lo cual a la próxima se va a fuera Pero fuera permanentemente A mi me da igual Yo por hacer un acto de golpe, que se ven de la otra vez... ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! No! Reconocí el logo del cartel de la central eléctrica. Había visto versiones pintadas por todas partes. Indicaban dónde encontrar suministros ocultos. ¿Dónde había que pasar ahora? Sí, sí. Harry Potter el día 21 creo que lo ponen. Usted es la señora de la luz de la canción. ¿Puede ayudarme? Ya era hora, joven. Llevo muchos años esperándole. Claro. Llevo muchos años esperándote. Disculpe. Lo que necesita para repeler las tinieblas. El cuarto iluminado está en la presa. Lo construí para protegerlo. ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? Vamos. Puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero. Cuando descenden, saco de munición, luz, cambio de armas... Esta zona no me acuerdo si era muy hardcore o no, pero con todo lo que me están dando... O como dice que sí. De noche jamás. Es la primera regla. Ha estado saltándose las reglas, joven. Y mire a lo que nos ha llevado. No, tengo una ruta secreta e iluminada. Un equipo colector de agua. Más lanzabengadas. Que lo consigo guardar de momento. Algo no funciona en los transformadores si chupa la electricidad de emergencia. El colector quedará a oscuras. Hay que cortar la energía en los transformadores. Y quiere que lo haga yo, ¿no? Vale. Joven, es usted al que le gusta saltarse las reglas. Yo no puedo salir en la oscuridad. El cortocorriente está fuera. Amuno, mire. Lo hago también, gracias. Muchísimas gracias, tío, por esos 5.50, de nuevo. De nuevo. De nuevo. Que grande, macho. De verdad. Te doy todos de mis otros. Yo me siento muy solo. Que grande, tío. Que grande. De verdad. Ya no parece tanfecta. Una sola unidad que sabía lo que sucedía y lo que se las ha preparado todos estos años. Yo no sé ni siquiera, pero la única que se osprende lo que ocurría. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes hacer que todas estén ahí en línea? Primero, salvo al plazo teniendo a las personas que de verdad les interese tu contenido, tu comentando y tu forma de hacer las cosas, que es lo importante. Se llevan mucho tiempo, ¿eh? O sea, es mucho tiempo que detrás... Con audiencias pequeñas, a veces más grandes... Bueno, como todo, ¿no? Como siempre he dicho, hay mucha gente que realmente se raya. Lo veréis por Twitter, seguramente, muy a menudo. Porque dice, joder, es que subo algo que es de moda, tengo tanta gente, cambio de juego y de repente tengo la mitad o menos. Y eso es algo que es normal. O sea, la gente sola se contesta, yo no sé que les extraña, que es que si subes algo que es de moda y la gente quiere ver eso, no todo el mundo va a ver todo. Yo soy consciente de que sus cosas son muy extrañas, o muy antiguas, o que no interesan, y que no todo el mundo que está en el canal le va a interesar, lógicamente. ¿Qué significa esto? Pues que, lógicamente, si me pongo a subir el Alan Wake, pues ayer éramos más de 500 personas, y hoy hemos ido hasta unas 400. Porque no todo el mundo le interesa. Es una realidad. No todo el mundo le interesa. Y no me voy a rayar, porque hay gente que... Bueno, pues a mí no me interesa. Es lo normal. No todos los juegos te gustan. No tienes tiempo para todo. Y es lógico que haya gente pues que eso. Que vayas a subir algo que no le interesa para nada, absolutamente. Entonces, a mí sí que me puede apenar que algo que me gusta mucho... No guste tanto. Pero eso no va a dejar que deje de jugar a algo, o no deje de hacerlo solo porque... Más o menos. Quien quiera, barra, pueda, le apetezca estar, genial. Y si no, pues no. Si quiere pasar solo a saludar, solo a saludar. Si quiere pasar y estar un buen rato charlando, pues de puta madre también. Si quiere quedar hasta el final, pues hasta el final. Yo siempre he tenido esa forma de ver las cosas. No, no. El primer juego que transmití no está... Bueno, sí que lo acabé resubiendo. Es el Vandal Hearth. Que me funcionaba mal porque tenía un PC de mierda, iba super mal, se arlentizaba... Sí, con Vandal Hearth, ¿eh? Se arlentizaba y todo. A 720 y todo y que no acaba de ir bien... Luego me cambié el PC. Y el siguiente fue el Bill Whithin Ese sí que sigue subido al canal Todavía sigue Y despertó a las tinieblas Intentó traerla de vuelta Pero eso no es posible Esas cosas no pasan Empiezo a darme cuenta En tal caso, joven Tal vez sea más listo que Tom La bruja se parecía a Bárbara Pero no era él Bárbara era dulce Tom no lo vio hasta que fue tarde Intentó corregir su error Y se escribió a sí mismo A ella, todo lo que había creado Para borrarlo Era muy famoso Pero después de aquello Nadie lo conocía Oh, Tom Dejó una cosa a mi cuidado Por si volvía a suceder Un segundo Confiaba en mí O tal vez me utilizó un poco O tal vez lo utilizó Sabía lo que yo sentía Sabía que no le diría que no Construí el cuarto iluminado Y lo puse ahí Te maldico, Thomas Tame Somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito Y moriremos todos si no detenemos a la oscuridad Que deformará la historia para sus propios fines Vamos a ver todo eso Por Tom Así lo escribió él Aún me habla, ¿sabes? En la televisión Desde el más allá Desde abajo Madre mía, estás locando Todos hemos sido tocados por las tinieblas No, no compré la madre mini Él nos salvó con la luz Pero la oscuridad permanente Deja una manca Quería comprarla Pero al final no lo hizo Este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado Vale Tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos Tienes suerte ¡Hola! ¡Al! Barry Vamos hacia la presa por uno de los colectores Nos vemos allí Vale Avisaré a Tara Ahora es Sara ¡Oh, no! ¡Por el amor! ¡Barry! ¡Barry! Tenemos que ir a ver si están bien Probablemente estén muertos Tiene que llegar al cuarto iluminado No hay tiempo para idioteces egoístas ¡Es mi mejor amigo! Está loca, eh La mujer Bien Sea un necio Yo iré por el colector Lo veré en la presa si sobrevive Hay que salvar a nuestros compañeros Por lo menos no tenía que preocuparme por ello Yo creo que se preocupaba Porque compro la Switch junto al Xenoblid y el otro mal Si me alegra Veo comentarios diciendo que os he hecho descubrir muchos juegos Es que soy de jugar a todo tipo de cosas Y suelo intentar quedarme Con lo bueno que te puede dar un juego Si lo tienes Si no, pues entonces saltamos a otra cosa Y si te he visto no me acuerdo Pero tiendo a... Mucha gente se queda enseguida con lo malo Y se agobia Y a mi es algo que no... Es lo que siempre he dicho O sea, con las cosas que no te gustan ¿Para qué vas a perder el tiempo? ¿Sabes? Entonces, por ejemplo Con el Daymar El Daymar la historia es muy buena En la ambientación esta de puta madre Que el juego funciona regular El juego funciona muy regular en consola Bastante muy regular Bastante muchísimo Pero bueno, eso no me impidió disfrutarlo Si eso es más, eso es menos A ver a qué le parezca una soberana puta mierda A mi me jodió El tema del bug que me comí Me jodió mucho, de hecho Pero aún así me gustó lo suficiente Como para volver a empezarlo y subirlo otra vez Lo dije y lo hice Siempre soy consciente de que Cuando una serie es muy larga de un juego Lo único que haces es Verder visitas progresivamente Tanto de esa serie como del canal en general Pero eso siempre pasa Por eso la mayoría de canales No se tiran mucho tiempo subiendo un mismo juego Y a la que ven que las piezas bajan un poco Lo quitan, lo que os he dicho siempre Si yo hago 30 directos, por ejemplo Del Xenoblade Y me tiro un mes entero cuando al Xenoblade La gente que no le gusta el Xenoblade Pues lógicamente No va a entrar al canal O hasta el punto de que se lleguen a olvidar De por qué estaban en el canal Si son usuarios más recientes Eso es un hecho Una de la verdad ¿He dado la vuelta? He dado la vuelta Madre mía la pedazo de vuelta que he dado Entonces yo estoy consciente que Ese tipo de juegos de rol Por eso casi nadie lo sabe entero Porque lo único que haces es tirarte piedras Sobre tu propio tejado No me da igual Que le quiera ver que lo vea Y que no quiera ver Pues no, vea ¿Para qué no puedo desarrollar? No, no es imposible Te señora Y que sí Si se ha dicho ¡Qué opinión! Te com Terrace Por eso No, se sabe No, es un Rap Seiran El lugar era un caos, pero parecía que no había nadie entre los restos. Vamos a invitarlo por la primera parte. Barri, Barri, viajate a gente. ¡Viva! ¡De aquí! ¡Aguanta, Barri! Los de aquí, nos reunimos. ¡Estoy ndo! ¡No estoy cansado! ¡Pero de las cosas que me gustan, realmente! ¿Qué quiero decir con esto? Como ya he dicho más de una ocasión, también el Doom no me motiva. No voy a subir el Doom, porque no os voy a cortar nada. Lo voy a jugar sin ganas. Para jugar sin ganas no lo juego. Seguro que hay más de un canal que lo juega súper motivado. Y que lo vais a pasar mejor viendo ese canal que el mío. Entonces, ¿para qué lo voy a jugar? Para que sea un canal más, que no aporta nada. Tengo otro final en mí. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Sabía que estaría bien. ¡Que loco también te loco! ¡Que loco también te loco! ¡Estoy esperando el DLC de Supercarreras de Shenmue! Quedamos con Weaver en la presa. ¡Que cabrón, tío! ¡Que grande, Nico! ¡Que grande! No sé, por eso tampoco subí el Days Gone. Que fue un juego muy polémico, que daba muchas visitas. No subí un Charter 4 en su momento. Es un juego que me gusta, pero que tampoco puedo aportar nada especial. No sabes que diga, guau, me flipa, guau, lo necesito. Que algún día a lo mejor me motivo, ¿sabes? Y me vengo arriba. Y claro, una vez te vienes arriba, pues... Eso se transmite, ¿no? Si tú algo lo estás disfrutando a tope y... Se te nota, se te nota en la cara. Se te nota que estás disfrutando como un enano. Y eso se transmite, eso se contagia, ¿eh? Si yo no puedo contagiar a los esos, es que algo estoy haciendo mal. Ya es lo que intento. ¡Mierda! ¡Otra vez de la mina! ¡Mierda! ¡Otra vez de la mina! ¡Otra vez de la mina! ¡Mierda! ¡Esta cosa está por todas partes! ¡Mierda! Y como os he dicho más de una vez, que me veáis quejarme muchas veces, porque simplemente es la forma de... 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 de no estar tan frustrado. Por ejemplo, el otro día con el J-Bob, el silencioso, que tenía una dificultad endiablada. Me parece una hostia, ¿verdad? Pero... madre mía, la dificultad del puto juego. ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Ese marquito, hostio! ¡Enorme que eres, de verdad! ¿A dónde ha ido ese? ¡No puede estar pasando! ¡Gracias, Marquito! ¡Un tren pavado! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Esto pinta mal! ¡Pinta muy mal! ¡Ya ha pasado! ¡Estamos a salvo! ¡Ha sido...! ¡Vaya! Creo que ya está. ...Aguanta, el de... Bueno, vamos. Ya está. No temo. No. Si te gusta el género que ganesla y aprendes a jugar bien a Bayonetta, no hay nada más hermoso y satisfactorio. Bueno, va a gustos un poco. Hay gente que odia Bayonetta. También... Es que es lógico. Tiene mucho fanservice. Es mucho... Que está hecho a posta, ¿no? Pero... Para la gente se le puede hacer desagradable el diseño de Bayonetta. Yo lo veo normal, ¿eh? Que haya gente que no le guste Bayonetta. A mí me encanta, pero... Yo entiendo que haya gente que diga, esto es una puta mierda. A ver... A ver... Es que tiene un diseño... Un diseño muy peculiar. Muy peculiar. Wake, llame al ascensor. Yo vigilo. Toda la saga de Tomb Raider. Es que Tomb Raider nunca me ha motivado, tío. No eres el único que lo he intentado. Mi novia ha intentado que lo juegue también muchas veces. Pues mi novia es súper fan. Tengo todos los Tomb Raider que hay. Le encanta su Tomb Raider. Pero... A ver, lo veo, me gusta y tal, pero... No sé. Nunca he terminado de los tres últimos. El primero lo empecé. Pero no los terminé. Ya vienen con ese. No te va a mal, eh, RON KLETS? Los dos, no los he jugado. He visto a mi novia jugarlos. De acuerdo. Y a ver, ven tan chulos y tal, pero no sé. Yo soy muy raro. Pero a lo mejor el día menos pensado cojo y lo tuvo, ¿eh? Yo estoy muy loco, pero... ¡Ya casi ha llegado, wey! ¡Aguante! ¡Aquí está! ¡Al! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Al! ¡Vamos! ¡Ojito, eh! No es broma. Vais a ver Minecraft en el canal. Que estáis conscientes. Por primera y última vez. Pero lo vais a ver en el canal. No, Tom existió de verdad. No tenemos otra munición ahora, ¿eh? Al menos no lo he pisado. ¡Ay, mierda! He cortado la pena, loco. Pero que Minecraft Dungeon. ¿Pero tú la has visto, Marta? ¿Pero tú la has visto? ¿Pero que es un diablo? ¿Y que tiene buena pinta? ¿Y cooperativo a cuatro? ¿Pero eso es una caña? Hay un botón ahí que abre la puerta. ¿Estamos locos o qué? Aquí el loco soy yo, ¿eh? Creo que hay algo estropeado. Mantenga el botón pulsado para ello. Todo menos eso. Quiero entrar en Minecraft y no sale. Yo lo he dicho muchas veces, ¿vale? A mí Minecraft me gustaba. Bueno, me gusta. Yo creo que es un buen juego. Yo le di muchas horas en su momento. Muchísimas, ¿eh? O sea, que tengo un inciso solo, ¿eh? ¿Cómo se ven? ¿Así? Mirad, ¿eh? No sé en qué parte estará, ¿eh? Se os va a caer un mito. Sí, hay muchos juegos completos, ¿eh? Y otros muchos que no. Ojo. Esa es la versión de Xbox One, creo. En el 2012, no. En la versión de Equipo 360. Me añadieron más logros, no lo sabía. Tengo que sacar logros en el Minecraft. Jugué bastante el de PC, que entonces me lo compré para sacarme todos los logros en Equipo 360, que tardé nada. O sea, tardé un día en sacarme todos los logros, ¿eh? Un día. Porque me pegó la enganchada padre, ¿sabes? ¿Qué os parece? No considero que Minecraft sea un mal juego, ¿eh? Porque, lógicamente, yo no sé cómo la gente aguanta tanto jugando. O sea, yo jugué una temporadilla, lo veía bueno y tal, pero... Yo qué sé, tío. Ah, ya basta, ¿no? Hay más juegos. No lo utiliza más triste de las semanas, ¿eh? Ya digo, que yo no considero que Minecraft sea mal juego. Igual que no considero que sea mal juego Fortnite. Lo que no lo vais a ver en el canal, ni Fortnite ni el Minecraft normal. El Minecraft Ungeon sí, porque me mola. Pero lo demás no. A mí me cansó. Me pegó una enganchada bien guapa. Pero en un momento que no queda en plan de... Pues vale, ya sabes. Algo que se me escapa, tío. Y no sé qué es. No sé cómo subir, ¿eh? Que no sé cómo subir, tío. Me he vuelto lo normal. Esto me pasa por jugar a Minecraft, ¿ves? Juego a Minecraft y me vuelvo imbécil. Ya no tengo remedio. Siempre se lo daba. No sé qué pasa. Que sí, que Minecraft Ungeon tiene buena pinta. Hacedme caso que ya veréis cómo mola. Que no sé qué es. No lo entiendo. Mantén pulsado, tío. Vaya, madre mía, el retraso. Eh, gracias, Drake. Perdón por el retraso. Alerta por si es normal. Ding, 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 ding. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Podemos entrar en la presa por aquí. ¿Qué está pasando ahí fuera? Id delante y buscad a Weaver. Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo, BB. Buena suerte. Intente que no lo maten. Vale. Ten cuidado, tío. Yo cuidaré deunion, wey. Usted cuide de sí mismo. Será una broma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un relato de terror, no sobrevivirá a nadie Usted conocía a Saint Thomas Saint Usted es la señora de la luz de la canción Dejó algo para ayudarme El chasqueador, pensaba en ello Sentado a la orilla de Coldron Lake Con el chasqueador en la mano Respiró profundamente y se sumergió Ahora puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Capítulo final amigos, capítulo final Hombre, poco originales Un libro dentro de un libro Porque es básicamente la modificación de una historia A través de un libro Que a la vez modifica otro libro No sana mal Necesitaba mis gafas de sol Y algunos analgésicos En uno de mis mejores ataques de autoengaño No juré que dejaría de beber Las gafas de sol hicieron el mundo más soportable Así podía abrir los ojos sin sentirme Como un vampiro bajo el sol Las pastillas hicieron efecto Al fin me parecía que podría soportar la vigilia Tenía un mensaje en el contestador Tiene un mensaje nuevo Al ¿Aún sigues dormido? Arriba, en marcha Deberías tener tu entrevista en el tivo Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla Me ha llamado antes y casi me come Sé que nos pasamos un poco anoche Pero estas fiestas son parte de la emoción Mañana Te digo esto como amigo Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida ¿Vale? Hablamos luego Y no te olvides de ver el programa Ahora vamos a ver los manuscritos Que nos cuentan pequeñitas cosas Son unos pocos Al menos menos que otras veces Y nos contará algún detalle más extra Nightingale intentó dar sentido al manuscrito Era inconexo y extraño No entendía ni la mitad Pero sonaba bastante real Incomprensiblemente real Sacó la petaca cuando llegó a la página Que describía cómo llegaba a la página Que le hizo sacar la petaca La cabeza le daba vueltas Pero no a causa de la bebida Te tardó una media hora el ibuprofero, ¿no? O 15 minutos O muy poco, 20 Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos Pero aún podía sujetar con firmeza la pistola Estaba dispuesto a disparar A que eso ocurriera por encima de su cadáver Y sin embargo, dudó Ya había visto ese momento antes Lo había leído en la página Estaba paralizado por el de Yavi Por el horror de ser un personaje de una historia Que alguien había escrito Entonces la monstruosa presencia se abalanzó sobre él Y lo arrastró hacia la noche La oscuridad que llevaba el rostro de Barbara Jagger Estaba furiosa La historia del manuscrito la había ido fortaleciendo Pero ahora la luz había liberado al escritor Y la había herido, debilitándola Era cuestión de días que la presencia oscura recuperase las fuerzas Pero, entre tanto, le sería difícil volver a capturar al novelista Esto nos da pequeños detalles No me acuerdo cuánto dura el capítulo final No sé si es muy largo Para ser libre en la presencia oscura necesitaba que el escritor terminase la historia La trama siempre le permitía acercarse a él hasta un extremo frustrante Pero sin poder capturarlo Estaba atada a los hechos descritos en el manuscrito Sin embargo, podía perseguir al novelista por medio de otros Detener a quien lo ayudase Tomó posesión de todo lo que encontraba en su camino Convirtiéndolo en su marioneta Arrojándolo contra Alan Wake Alice gritó hasta quedarse sin una gota de voz A su alrededor, la oscuridad estaba viva Era fría, húmeda, malévola e infinita Era una prisionera atrapada por la negrura El terror podía haberlo consumido Tener fobia a la oscuridad Fobia, eh No es solo miedo Podía oírlo Ver las palabras que escribía Como sombras relucientes Él también la sentía E intentaba llegar hasta ella por todos los medios Lo acabamos hoy, Juan Lo acabamos hoy Barry estaba en su elemento Creo que queda una hora, más o menos Más o menos No quería defraudar a la atractiva sheriff A pesar de que cada ruido del exterior Y eran unos cuantos Le hacía sobresaltarse Solo se había detenido Para enviarle un mensaje al Para que se diesen prisa De pronto se quedó de piedra Se había roto una ventana En alguna parte del edificio Todo quedó a oscuras Esa es la parte de Barry En la que estaba solo Y nosotros estábamos por otro lado Barry volvió a la tienda de Bright Falls Y se sacudió el polvo Justo al lado de las latas de alubias En conserva Había una caja cerrada Con lanzabengalas Y mira tú que práctico También había un barril con palancas Barry sonrió al pensar Que aquella era la típica escena de película En la que el héroe Tiene que armarse hasta los dientes Sin dudarlo Asumió su papel Quantum Break no está doblado, ¿no? Bueno, diría que no La historia que había escrito en la cabaña Se había hecho realidad Tocado por la presencia oscura Había escrito un relato de terror Pero aún faltaba el final La historia estaba incompleta La última página del manuscrito Todavía sin terminar Seguía en la máquina De escribir de la cabaña Si conseguía regresar Y leer la página Podría escribir mi final Para la historia Y salvar a Alice Control tengo intención De subirlo, ¿eh? Sobre todo porque parece Que va a conectar con Alan Wake El último DLC Con lo cual Tengo intención De subir Control también ¿Eh? Tarde o temprano Sala casi empezaba a relajarse Quizá podría convertir Aquello en una victoria De pronto Oye un sonido Como si una sierra Se hubiese vuelto loca Un centenar de pájaros Salieron de las sombras Y se abalanzaron Sobre el rotor El helicóptero se agitó Y un piloto se encendió En el cuadro Avisándoles de lo evidente Iban a estrellarse Barry Wheeler Gritó a su lado Thomas Sein Sabía que debía acabar Con todo lo que había hecho Posible aquel horror Incluso consigo mismo Era la única forma De desterrar A la presencia oscura Que él había desatado Y que ahora lo miraba A través de los ojos De su amada muerta Pero también sabía Que tal vez Volvería algún día Así Mientras escribía Su destierro Y el de su obra Añadió una cláusula De seguridad Una excepción A la regla Todo lo que guardase En una caja de zapatos Seguiría existiendo Por eso la caja de zapatos Con lo del chasqueador Y la página Que le ha dejado A Alan Wake Cintia caminaba sola Siguiendo las tuberías Del agua Enfadada con ese joven Y necio escritor Que asumía riesgos Innecesarios Mañana los DLCs Juan Los DLCs de Alan Wake ¿No sabía lo que estaba en juego? Desde aquellos terribles días En los 70 Nunca había dudado Por duro que fuese Estaba exhausta Después de proteger Al pueblo Durante tantos años Ahora solo quería descansar Monster Lab de la Wii No lo he jugado A eso quedan tres The Poet and the Muse Letra de All Gods of Asgard Estribillo Y para liberar ahora A tu amor Necesitarás la llave De la cabaña de la bruja Busca a la dama de la luz Enloquecida por la noche Busca a la dama de la luz Que desvaría en la noche Así rearás el destino ¿Qué tal, Miri? Muy buenas Children of the Elder God Letra de All Gods of Asgard Primera estrofa Y estribillo Guerreros Portadores de la antorcha Venid a redimir Nuestros sueños Yo creo que es una canción, ¿eh? Esta noche de demonios Del más allá Que el poder de Odín Os guíe Y os divorcie De los cuerdos El martillo Alzará su voz En nombre de todos Oh, Memorizod Negros y afilados Hijos del dios primigenio Azote de luz En las tinieblas Bueno, haría que lo cantase, ¿eh? Realmente, pero no Children of the Elder God Letra de All Gods of Asgard Segunda estrofa Y estribillo Bruja terrible Que haces chirriar Tus garras Y rechinas dientes deformes Si lo pienso que el canal Me gustaría, ¿eh? Siente ahora Como el océano Saluda al padre Thor Bendice esta guerra Entre la luz Y la oscuridad Que las canciones Narren como sus pecados Disuelven la noche Oh, Memorizod Negros y afilados No, Mikey No han dicho Que haya un guiño Han dicho Que el último DLC El próximo DLC Que va a salir De Control Va a conectar Todo lo que queda Por contar De Alan Wake Pero en el propio Control Básicamente que los mundos Se juntan Que es el mismo universo Dado que no va a haber Una Alan Wake 2 ¿Ves? Y aquí son pocos Hay pocos coleccionables En este capítulo Bueno, pocos Entre comillas Madre mía La resolución, ¿eh? Gracias Gracias Tenemos un gran programa Para esta noche He estado charlando Con Alan Wake Escritor de gran éxito Acerca de su nueva novela The Sudden Stop Sí, gran libro Cómpranlo No, no Sí que es un gran libro Mira, te seré franco ¿Es buena idea? No, pero lo seré De todas formas Tengo gente Que me informa Sobre los libros Yo estoy muy ocupado Pero este Me lo he leído entero Soy un gran admirador Cuyo Vaya Gracias Siento desvelar algo A aquellos que aún no se lo han leído Que según las cifras de ventas Deben de ser unas... Dos personas Pero tu último libro Habla de la muerte del protagonista Alex Casey El duro detective de Nueva York Muchos han puesto el grito en el cielo ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué diablos pensabas? ¿Eh? Ya era hora No, en serio Siete años y seis libros Es mucho tiempo Era un personaje muy deprimente Para tantas horas de trabajo Ha estado bien Pero ya es hora de explorar otras cosas El siguiente será un adiós a todo lo anterior Cabrón egoísta Siempre pensando en ti mismo Es un poco spoiler, ¿no? Que te digan Joder, en este libro te lo cargas ¿En qué años? Ahora que lo mencionas Casey sí que era un tipo deprimente Nunca tuvo mucha suerte Con su vida sentimental Con las mujeres ¿Eso era autobiográfico? ¡Qué va! Las mujeres de Casey Siempre mueren cuando están con él Casey giraba en torno a su dolor No, nada autobiográfico La verdad Estoy felizmente casado Mi mujer es mi musa Enhorabuena Me alegro por ti ¿Y cómo te ha ido En la gira promocional? Bien, genial Joder, te tengo que dejar el botón pulsado, tío Es incomodísimo, ¿eh? Te peleaste con aquel paparazzi Bueno, ese tío me estaba acosando Perdí los estribos Sé que no estuvo bien Eres famoso por tu mal genio Bueno, también he escrito varias novelas Tu última novela se llama The Sadden Stop Y ya está la venta en librerías ¡Comprenla ya! Eso va por esos dos que aún no la tienen Damas y caballeros Esto ha sido todo por esta noche Quisiera dar las gracias A todos nuestros invitados de la tarde Alan Wake, Sam Lake Pone esa mueca para el público otra vez, Sam Es el guionista Gracias a todos y buenas noches Por lo menos había sido divertido Quizás podría soportarlo Hola, cariño ¿Viste la entrevista? No dije ninguna estupidez Si es lo que te preocupa ¿Vas a empezar con la monserga de la bebida? Debí haberle hecho caso Pero de repente estaba furioso Principalmente conmigo ¿Qué? ¿Ya ni siquiera me hablas? Bueno, esta mañana estaba enfadada Porque dijiste que volverías a medianoche Y apareciste a las siete de la mañana Y bastante contigo Ya se me ha pasado ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos Oh, cariño Ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal Y podrás volver a escribir Lo siento, cariño Alan, no piensas con claridad Ve a ducharte y vuelve a la cama Sí, tienes razón, cielo Lo siento Cuando acabe todo nos iremos juntos De vacaciones Los dos solos a buscar Algo de paz y tranquilidad Le juro a esa cara, es más feliz De alguna manera El chasqueador era la llave de la cabaña Debía volver a Coldro Lake Para salvar a Alice Volveré al lago para poner fin a esto Voy a escribir el final del manuscrito En mis propios términos Para que todo vuelva a estar bien ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir Y debo leerla primero Todo tiene que encajar Shane intentó hacerlo de cualquier manera Y acabó mal Vale, cuando estemos listos Lo siento, Sarah Pero tengo que hacer esto solo Barry, coge su arma Señora Weaver Cierre la puerta cuando me vaya Buena suerte Yo necesito a Max Payne en videojuegos Max Payne mola, hombre Estaría bien traerlo algún día Son muy buenos Y narrativamente hablando Son una pasada Una puta pasada Aunque han envejecido regular Creo que han envejecido un poco Cuando salí Lucía el sol y hacía calor Había encendido el chasqueador ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo Debía aprovechar la luz del día Para llegar al lago En la página de Shane Yo estaba de pie Junto a la orilla de Coldron Lake A punto de usar el chasqueador Hacia allí me dirigía A la ozuma del cigarrado Día y hoy A la cama A ver cuánto duraban los DLCs Un segundo Hacemos una idea Solo De día Rodeado por la belleza De los paisajes del noroeste El escritorio de la señal Una hora y media cada uno Tres horas, cuatro horas Sí, está bien Está bastante bien Estamos en el capítulo final Ya, mire Lo contardaremos un rato No, 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 no Cervezas por ahí tiradas y todo Cabrones Ciberpunk, no sé si lo subiré por aquí Lo subiremos por Twitch Tema de copyright y demás No sé qué haremos No tengo muy caro todavía No sé si no se puede entrar Es infinita media, tío Muchas gracias por esos 50 pesos argentinos Hola, loco Cuándo es en directo de 24 horas Y a qué juego vas a jugar En Twitch El sábado Y vamos a jugar a Final Fantasy 7 original Espera, no me ha dejado bien Ya que vi en la cámara Vale, ¿ves? Había que bajar Hasta aquí no puedo seguir La oscuridad me había tocado Había un vínculo entre nosotros Y siempre sería así Sentía su presencia Es que no depende de mí Es que no depende de mí Eso, Drake A ver si lo entendemos Esto no es tan simple Si no se puede subir No se puede subir No sé cómo va a acabar El tema de la música El tema de que haya muchos DJs famosos Es algo complejo, tío Es algo muy complejo ¿Loco? ¿Y qué tal el mal otro canal? No No, no, no hay ni Lo que es santwitch es santwitch Ya lo he dicho muchas veces Quien quiera o pueda Pues lo tiene ahí Y si no, pues no Ten en cuenta Que principalmente en Twitch Hacemos muchas charlas Hablamos mucho de videojuegos Comentamos muchas cosas Que tienen copyright Que directamente en YouTube No se puede hacer Con lo cual esos videos Automáticamente me los tumbarían Y me tumbarían el canal Secundario que hiciera Con lo cual Con lo cual no Voy a entrar, tío ¿Qué hacéis atropellando a peatones? Es mi juego Es el estropello que quiero Por la firma que hay en el registro del motel El agente Nightingale se alojó ahí En la habitación 2 Obviamente se trataba de la habitación En la que Nightingale se había alojado Cuando no me acosaba Cuida de tus compañeros Cuida de tus compañeros Por ti Por ti mismo Casi me pillas No me acosaba No me acosaba No me acosaba El juego se ha diseñado como un mundo abierto originalmente. También podría ser el jamón. ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado a este hotel! ¡Han llegado! ¡Ki ohne! ¡Han llegado a este hotel para nascer... ¡Han llegado a este hotel! ¡Han llegado a este hotel! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero si, el Brain Memory no estaba completo. Entonces, el Brain Memory Infinite se actualiza directamente. Mierda, no me había dado cuenta. ¡Que diablos! Pero al final decidieron que era demasiado confuso y lo hicieron más guiado. Más guionizado. ¡Que diablos! ¡Que diablos! ¡Que diablos! ¡Si! ¡Mierda, tuve! encantado de verte al punto de control, menos mal bueno, a la que no le gustan los juegos que estamos jugando a la cual no le gusta bueno, amigo no, no, no no, 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 no ¡Estoy esperoso en liarla, tío! ¡Tengo un Máster del Universo en... ...en conducción! Maestras del Universo, eh, tengo. Un poco me gusta confundir, tío, los juegos de este estilo. ¡Madre mía! Un punto de control alcanzado. Esta es la droga del coche. El equipo de atamor al muerto es muy ligero. Un poco me gusta en el tipo de guerre. ¿Puedes aprender sobre la naturaleza y sobre ti? ¿Puedo? ¿Puedo? No puedo, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada, no hay nada, no hay nada. Hombre, la gran Wickey es el puto amo conduciendo y es capaz de hackear todos los coches. Es el gran Tephauto definitivo. ¡Vamos! ¡Ah! Sí! ¡No! ¡Sí! Así... asistir. ¿Ya? ¿Lo haces? Ni siquiera se ha ido. Solo esto te hace un segundo. No importa si tienes un segundo. ¿No es necesario? Valería. Cierre. ¿Solo? ¿No! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Me las han quitado y no he podido ni usarlas, tío. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¿Y cómo se enciende, tío? Tenía que abrir la puerta. Fusil de caza lo prefiero a la escopeta. ¿Qué? Que de base tenga las pocas menos balas. Yo creo que es mejor. ¡Hostia, pilotes! No veo ningún ordenador para... Amigos, sí que lo veo. Usar. ¡Vamos! 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 Te acercan muchas mogudes y gordas. ¿Mogudes? 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 No sé qué te refieres. No sé qué te refieres. No sé qué te refieres. Debía apartar aquel contenedor. Quizá podría activar el montacontenedores. Sí. Pero... ¿Aquí se refieres? No sé qué te refieres. No sé qué te refieres. ¿Qué más pesadilla? Oh! Coño, que susto. Coño, que susto. Coño, que susto. Coño, que susto. Pero me hace gracia, el tengo que aprovechar Aún que es de día No, no lo es Cuando le expliqué a Barry mi plan en el cuarto iluminado Actué como si supiera lo que hacía No era así Seguía la lógica cambiante de los sueños Tenía que abrirme paso en el rago Y superar los horrores de la noche Tenía que utilizar un interruptor Viejo y estropeado Imbuido con la magia de mi niñez Debía escribir el final feliz de la historia de terror Debía rescatar a mi mujer de su oscuro cautiverio Pero los objetos son como sombras también Los poseen, mentalistas Porque la señora es todopoderosa La señora es una sombra En verdad no puede interactuar con el mundo real La vieja, vaya Para que nos entendamos Es que al final prefiero la escopeta porque tengo muchas más balas Solo por eso No te la devolveré jamás No hay properties No hay chatter No hay No hay ¡Suscríbete! 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 ¡Punto de control! ¡Venga, cabrón, intentando lanzarte un hacha! Me están armando hasta los dientes, ¿eh? Hasta los putos dientes me están armando. ¿Han bien recomendado un juego para mi cumple? ¿Celda Bros. de Wild o Smash Bros? Yo me cogería de esto. He just can't do it though. I'm waiting. I got to wait. I got to wait. You're in the light though. No, 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 no. Mira Miri, descansa Dios mío, me dan demasiada munición y demasiado de todo, ¿eh? Me dan demasiado, tío. Demasiado, ¿eh? Ya tengo dieciséis bengalas. Cinco granadas todavía… ocho pistolas de bengala… Madre de dios. ¡No me acuerdo! ¡Buétame! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh dios que casi me matan! Oh dios que casi me matan Mira recorriéndome en medio puto mundo Parece que me esta recorriendo todo el mundo Mierda ¡Vamos! Ves como la casa de un pino. La casa de un pino. La copa de un pino. El pino no tiene una casa. Es la expresión más raramente utilizada que he escuchado nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre de Dios! ¡Gracias! Lo hice en su momento, pero no lo tengo ni idea. Más vengalas. ¡Madre mía! ¡Pero cómo de grande era esta zona, tío! No lo recuerdo, eh. No lo recordaba tan largo. ¡Mmm! Pero lo es y más. Debí hacer que el generador funcionase. Tienen un gran problema eléctrico en esta ciudad, eh. No sé dónde es, tío. No lo veo. No. 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 Notí. Se ha matado por la electricidad Me encanta la electricidad Larga vida la electricidad Más bengalas Regresa ahora Regresa ahora Alice nunca te quiso Regresa ahora No puedes vencer Mierda Mierda es espectacular Fracasarás Todo está en tu mente Todo está en tu mente Todo está en tu mente ¿Aquí me puede decir qué está pasando? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Más y nada? ¡Shh! Mi amor... Estabas teniendo un mal sueño... Solo era otra pesadilla... ¡No! No pasa nada... Estás en casa... No era un sueño... ¡Todo va bien...! ¡Si, encienda las luces! інießngust делme Shhh, cariño... Se ha cortado la electricidad. No hay luz... Vuelve a la cama... Y haré que te olvides... De tu miedo a la oscuridad. Mi miedo...? Es tu miedo... ¿Por qué no estás asustada? Tú no eres Alice. ¡Enciende la luz ahora! ¿Y el chasqueador? ¿Qué le has hecho? Alan? ¿Me estás asustando...? Vuelve a la cama. ¿Te has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al Dr. Hartman? Vuelve a la cama... Vuelve a la cama, Tom. He leído tu manuscrito. Es brillante. De hecho, es tu mejor novela. Eres un genio. Estoy orgullosa de ti. Vuelve a la cama. Debes descubrir cómo llegar a la cabaña. Ella se interpondrá. No te dejará pasar. No tiene corazón. Está llena de oscuridad. Tienes que llenar su corazón de luz. No le hagas caso. Es el señor Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Es una paranoia muy tocha. Hay algunas cosas que se cuentan mal en los DLCs, pero no se cuenta todo. Es el chasqueador. ¡Vámonos! 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 Te dejo. ¿Qué? Te dejo, Alan. He conocido a otra persona. Estoy enamorada de él. ¿Eliz? No, ¿qué dices? No puedes... Tú no me quieres. No te quieres ni a ti mismo. Solo te torturas por un trabajo que ya no puedes, realidad. No, te quiero más que nada en el mundo. Eres... Eres mi musa. No. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con mi Alice? Alan, ¿qué haces? Vuelve a encender la luz. ¿Qué haces, Alan? Para, vuelve a encender. No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. Tú no eres mi bárbara. Tom, suéltame. Te prometo que me cortaré. Por favor. Visítate, chico malo. Te ayudaré a escribir tu obra, maestra. ¿De qué resis? Es un poco locura esto. No, tú no eres bárbara Jägger. He cometido un terrible error. Nunca debería haber escrito que volvías. Has vuelto deformada. Tu corazón está lleno de oscuridad. Suelta ese cuchillo, Tomás. Suéltalo. Tu corazón está lleno de oscuridad. Lo cortaré y te devolveré a las profundidades de las que surgiste. ¡No! 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 Lleno de oscuridad. ¡Ahora nunca la recuperará! ¡Qué bien va! ¡Qué bien va YouTube! Menos mal que me he dado cuenta y le he dado el pause para que no os perdáis nada porque madre mía con YouTube, ¿eh? ¡Madre mía con YouTube! No os preocupéis. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Podría sentir muy cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. ¿Cuál debía ser el final de departure? Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto, culpa y expiación. La balanza tiene que estar en equilibrio. Todo tiene un precio. En eso se equivocó, Zane. Hay un largo viaje a través de la noche, devuelta a la luz. ¡Alice! ¡Alice! Tomás Tain mató a su mujer. Su mujer es la que había echado la maldición. Tomás Tain acabó intentando quitar esa maldición a través de la maldición. La maldición es una gran paranoia. No es lo que te da a entender, pero no sabes lo que sabes bien. Es una paranoia muy grande. Con teorías, porque no está 100% terminado. Luego, los DLC que jugaremos mañana cuentan un poco más de cosas. Así que tampoco me quiero adentrar mucho porque es spoiler. Si os cuento, porque mañana veréis más cosas sobre el final del juego. Pero es un poco paranoia. Pero todo va un poco con el escritor antiguo, con la mujer del escritor antiguo. Y... con una maldición o así, un espíritu maligno que acaba buscando como venganza, ¿sabes? Es complejo. Tienes que seguirlo todo al dedillo y aún así no está todo al 100%. Tienes que seguirlo todo al 100% de los niños. Tienes que seguirán las maldiciones. ¡Tienes que seguirán las maldiciones! ¡ALAN! 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 ...¡Ahora, ya la de esto! ¿Te van a hacer engañas? Por supuesto... ¿En qué estás pensando? No creo que me he conocido. Oferemos a todos... ...y de que se le van a encontrar. ¡Dónde bien! ¡Dónde duro! ¿Debería ser una piedra a ella? ¡Soche! No, 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 no... ¡Pero no es sobra! ¡Ahora es así! ¡No estoy reedi tavas que el condado está justo! ¡Pero la mitad de nuevo! ¡Pero no está listo para que el condado esté! ¡Paparece! ¡Pero no quiero nada! ¡Paparece! ¿Pero no hay otra devalucidad? ¡Paparece! ¡No hay otra devalucidad! ¡¿Así que puedes hacerlo! ¡No te veo nada! ¡No te veo nada... No es un lago Es un océano Alan Despierta Bueno Y así termina el juego normal Voy a mutear esta parte, ¿vale? Porque esta parte tiene copyright Una canción, así que está muteada Pero como siempre, pues Comentamos un poco, ¿no? Lo que nos parece, si os ha gustado, no os ha gustado Y yo que sí, porque tenéis ganas De que suba también los dos DLCs Que cada uno dura una horita y poco Con lo cual, pues bueno, pues mañana lo subiremos Y nos quedará un directo, yo supongo, de tres horas Aproximadamente Haciendo las dos partes de historia Que una se llama El Escritor Y el otro se llama Os digo ahora A ver, un segundo El otro se llama La Señal ¿Vale? Son dos de una horita Horita y media Yo creo que por un directo de tres horas Para cerrar Alan Wake Y poder empezar en un futuro Control Para poderlo juntar Porque es mi idea Control Todo el mundo lo pone como un Metroidvania Bastante bueno En 3D, lógicamente Una producción más grande Así que, bueno Al fin y al cabo La acabaré jugando tarde o temprano Y si dicen que conecta con Alan Wake Pues que es mejor que aprovechar El 10 aniversario de la saga Pues para traerlo aquí al canal Y poder disfrutarlo a tope Es raro El final es raro El final es bastante raro ¿Pero qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Es un juego que me pillé La edición limitada Cuando salió en Xbox 360 Y lo disfruté Lo disfruté una barbaridad A ver Como resumen Básicamente es lo que os he contado Hace un momento Básicamente hay una historia Hace 30 años De un escritor Que desapareció de la faz de la tierra Que nadie lo recuerda Porque básicamente A través de una especie De maldición Un ente oscuro Véase su mujer o no Pues Lo eliminó Eliminándose a sí mismo A la vez Entonces se borró Como del registro A través de los poderes De este ente oscuro Que quería Ganar más poder Para controlar el mundo Y le engañó Haciendo una novela Haciendo que ellos dos Desaparecieran En este libro Pero abriendo una puerta Por si acaso Este ente volvía Entonces Cuando viene Alan Wake Aquí de vacaciones Este ente Captura a su mujer Para intentar hacerle Reescribir Otra vez un libro En el que ella Pudiera ganar Poder de nuevo Y fuera un ente Super poderoso Pero aquí es donde Alan Wake consigue Ganar la partida Acaba con ella Pero sacrificándose Entre comillas En el proceso Lógicamente Ya os digo Hay dos DLCs Van a continuar Un poco más La trama en control En el segundo DLC Que va a salir Con lo cual Pues eso Pues no está todo contado Y mañana Pues veréis Más trozos de historia Porque vamos Después de aquí O sea Con lo que pasa Con Alan Wake Una vez ocurre esto Pues el DLC Continúa directamente Con lo cual Yo creo que Os puede gustar Aunque es también Bastante raro Es bastante rarito Pero bueno Por tenerlo en el canal Pues no está mal ¿No? Tampoco El juego es muy Twin Peaks Exactamente Lo que es un juego Raro Pero porque Juega mucho Con el tema De De Bueno Que son escritores Que de una forma Pueden modificar La realidad Básicamente Y convertirlo En una historia De terror Control tiene que ver Con Alan Wake Ahora parece ser Que sigue el de Win Ese entendimiento Se merece todo Un like Barry lo salvará Mientras más Raro mejor Es un juego Que Que marcó Mucho en su momento O sea Era un portento técnico Narrativamente Era una locura Juegablemente Estaba chulo Aunque no sé Por qué hubo gente Que no lo acababa De convencer A mí me gusta Mucho Sinceramente Me gusta muchísimo Y espero que Que lo hayáis disfrutado A tope Ya os digo que Mañana continuaremos Habéis pedido el DLC Pues traeremos los DLC Así tenemos la historia Al completo Quantum Break No conecta Quantum Break No conecta Tienen en Asterix Pero nada más El único universo Que conecta Confirmado por ellos Por la propia Remedy Es el universo De Control Con el universo De Alan Wake Con Quantum Break No hay nada Realmente Porque no triunfó Porque lo que quieras ¿Qué te parece Life's Trail? ¿Lo vas a jugar? Quizás algún día Me animo Y lo subo al canal No lo sé No lo sé Ya veremos Eso se queda Se queda en el aire A ver A ver Vendió bien Pero no vendió Lo que ellos esperaban Se gastaron muchísimo dinero Y bueno Pues no llegó A las expectativas Que ellos buscaban Básicamente ¿Qué tal el engine? Hoy enterito ¿Se sabe algo De Alan Wake 2? Sí El de Wind Que no lo van a hacer Y que se va a terminar De contar En el DLC de Control Lo acabo de decir Y lo he dicho Muchas veces Hoy Si no En el canal Acabo de llegar Pues ¿Qué tal Christian XDDDD? Bienvenido por aquí A mí la historia Me ha gustado La parte jugable No me ha llamado Bueno Juegas con las luces Y sombras Básicamente Tú tienes el poder De la luz Y el otro Tiene el poder De la oscuridad Entonces la luz Siempre vence A la oscuridad Ah mira Se puede hacer Que vaya más rápido Vamos a hacer Que vaya un poco Más rápido Emilio regreso En el futuro Claro Yo me acabaré Comprando Control Porque yo Control No lo tengo comprado Pero bueno Todo por traerlo En el canal Ya le buscaremos Algún hueco Para poder traerlo No esta semana No esta semana Ni de lejos Pero bueno Lo acabaremos trayendo Lo acabaremos trayendo Alan Way Fue visto en un termo En un pueblo Buscando termos de café ¿Qué cojones? ¿Y eso de dónde sale, Adrián? Vamos a ver Si hay algo más Que eso sí que no lo recuerdo Joder Si quedan gracias A mucha gente Yo estuve jugando a Control Y no entendí nada Tampoco Pues no No voy a comprar El Control En Epic Store Porque luego grabar eso Con Denuvo Y demás Es una odisea Ni de puta coña Ni de puta coña Lo compro en la Epic Store En fin chicos Chicas Un juego más terminado Que continuaremos mañana Con sus dos DLCs A petición popular Así que nada Ha sido un placer Poderos traer Esta grandiosa saga Aquí con vosotros Como la saga Juego ¿Sabes? Y nada más Ya sabéis Si os ha gustado Una manita arriba Compartid el vídeo Por vuestras redes Suscribíos En los 6 que hacemos Directo todos los días Y lo más importante Un poco de feedback Abajo en la cajita De comentarios ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os molaría ver Control del canal? ¿Cuántum Break? ¿Algún otro juego parecido? Cualquier cosa Que queráis comentarme Que siempre los leo Siempre os contesto Y de esta forma Pues siempre ayudáis A que el canal Siga creciendo Poquito a poquito Nada más Un saludo Mucho ánimo Mucha fuerza Un fuerte abrazo Y que bueno Que haya mucho vicio Por delante Nada más Vaya nada más y mejor Chao chao